¿Qué es la región latinoamericana? ¿Qué es la región latinoamericana? Es más biodiverso, pero esa biodiversidad está amenazada por crecimiento urbano, por minería ilegal, por infraestructuras que se hacen sin impacto ambiental. Eso todos ustedes lo saben. Estamos considerados a nivel mundial la región con las mayores inequidades. Quizás aquellos de menores recursos en América Latina viven mejor que en países como la India o como Bangladesh. Es el problema entre los que tienen y los que no tienen que crea el roce social, el descontento, el malestar. Y un altísimo porcentaje, por supuesto, vive en barrios informales. Esto es una foto de Caracas, como saben, una ciudad muy parecida en su geografía, en la organización, a la propia Medellín. Bien, es un continente muy joven en donde las fuerzas de la naturaleza afectan todo, desde las comunidades, la estructura hasta los sistemas ambientales. Y estas fuerzas de la naturaleza, aludes torrenciales, inundaciones, tsunamis, terremotos, vulcanismo, pues obviamente eso va a estar acelerado, ese impacto por lo que está ocurriendo en cambio climático. Por ejemplo, esta iglesia que está ahí a la derecha queda en el litoral de Caracas. Caracas está del otro lado de la montaña y en esa iglesia, un pueblo que se llama La Guaira, fundado en 1500, se casaron mis abuelos paternos. En el año 2000, lo que ven aquí son estas quebraditas muy pequeñas, crecieron y se llevaron por delante tramos enteros del litoral con casi 40 mil muertos. Cuando se hicieron los estudios, llegaron a la conclusión de que un fenómeno de esta naturaleza no había ocurrido en mil años, con esta intensidad. Es decir, el doble de la historia urbana desde el arribo europeo. También estamos muy orgullosos en Latinoamérica de nuestra herencia híbrida. La indígena, la española, las aportaciones europeas, árabes, libanesas, judías, somos un crisol, eso es verdad. Pero por el otro lado, somos unas esponjas que muchas veces adoptamos modelos foráneos y no nos cuestionamos si son válidos o no. Lo que tienen ahí es el bello centro histórico de Quito y lo que tienen allá es este platillo volador, y perdonen si alguno de ustedes lo diseñó, espero que no, son estos desarrollos cerrados que están fagocitando la sabana de Bogotá. Ok, ahora, sabemos que las comunidades de menores recursos suelen estar en las áreas más vulnerables, generalmente en aquellas zonas donde los planes, los POT dicen que no deben estar ubicados. Las zonas de inundación, las áreas inestables por pendientes, a veces están adyacentes o encima de vertederos de basura, etcétera, etcétera. Y lo cual pone a estas comunidades seguramente en minualidad en relación a la ciudad formal. Todo esto ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo. Ciudades socialmente divididas, unos instrumentos de planificación caducos, ineficientes. Vengo llegando a la República Dominicana. Hoy se está discutiendo la Ley de Ordenación Territorial, que en Venezuela se aprobó en 1987 y ustedes en él. Bueno, entonces hay un rezago en Latinoamérica en materia de planificación y sobre todo planificación tomando en cuenta aspectos ambientales y de paisaje. Obviamente fracturas institucionales, incluso dentro de la academia lo que hacen los arquitectos es distinto a lo que hacen los ingenieros viales y los ingenieros estructurales. Los agrónomos tienen una agenda, es decir, hasta dentro de la academia hay fraccionamiento, hay islas. Y si ese fraccionamiento pasa al sector profesional. Y si luego hay fraccionamiento institucional, lo que hacen los distintos municipios, lo que hace el gobierno central, etcétera, etcétera. Me encanta esto de una cita, eso me encanta, no me encanta, me preocupa. Esto es muy latino, si yo estoy bien, qué carajo me importa, como esté el otro. Y obviamente si uno, si su decisión no está bien, eventualmente la calidad de vida de uno queda afectada. Y generalmente hay un gran desprecio por la cosa pública. Ustedes no saben la suerte que tienen en Colombia, donde a pesar de todos los problemas hay un amor, hay una pasión por el diseño y ya hay un tema de apreciación por el espacio público. Eso lo tienen muy pocos países latinoamericanos. Ustedes están en otro nivel. Y obviamente eso es una gran debilidad institucional y gerencial. Y bueno, yo creo que esto es para una charla los índices de corrupción. Esos son los indicadores de América Latina. Bueno, finalmente vino la pandemia, los debilitó económicamente, pero por otra parte puso en evidencia que estas comunidades más vulnerables a veces son las más resilientes y se produjo una recuperación económica, una economía informal. Bueno, eso es. Aquí está la cita de mi mejor amigo y aquí entramos en materia. Lo que ven ahí es Caracas con los grandes desarrollos de la bonanza petrolera. Yo tenía mi oficina como director nacional de urbanismo en el piso 56 de esa torre. 23 mil empleados a nivel nacional. Y desde mi oficina se veía esto, que eran los barrios populares parecidos a los de Medellín, quizás un poco más denso. Lo interesante es que mientras teníamos recursos y teníamos un sistema de planificación territorial bastante avanzado para la mitad de la población de mi país, y es igual en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, por lo menos 50% de la población que autocontruye, los planos urbanos que estábamos publicando tenían muy poco impacto. Y lo que voy a tratar de mostrar, que no solo tenían poco impacto, estaban trabajando contra los intereses, sin quererlo, de las comunidades menores de recursos. Voy a explicar eso. Entonces, ¿cómo hemos podido responder a estos grandes retos de crecimiento poblacional? ¿Cómo podemos ser más efectivos? Bueno, voy a ir por algunos ejemplos. Ok, yo regreso de la Universidad de Harvard con mi maestría en diseño urbano. El príncipe de Harvard que entra en la administración pública, me dan la oportunidad. Los planes urbanos eran manchas amarillas, densidades, pero no había calidad urbana. Bueno, entonces comenzamos a producir planes con estructura urbana, con los sistemas ambientales, con tipología de cuadra, tipología de parcela, tipología de edificio, tipología de árbol, tipología de valla publicitaria. Los arquitectos control fix, controlando absolutamente todo. Muy bien. Entonces, no eran planos amarillos, sino de diseño urbano. El único problema es que al momento de sancionar un plan de estos, estos potreros en manos privadas, porque tenemos una herencia colonial, adquirían plusvalía. Y obviamente, al pasar de un potrero agrícola subutilizado a una tierra urbana, pues el propietario defiende su tierra con los dientes. Y para la mitad de la población del país que no tiene acceso a una hipoteca, porque no tiene empleo fijo o no tiene ahorros en los bancos, no podían entrar en el plan de Harvard. ¿Dónde se tenían que ubicar? En las manchas periféricas, que como ven, están en las zonas de altas pendientes, donde el plan decía que no se venían a ubicar. Entonces, el proceso de planificación estaba expulsando a la población de menos recursos fuera del mapa. Bueno, pequeño problema. Luego viene el problema de la vivienda. ¿Qué es lo que hemos visto? Desde los grandes desarrollos, estos en Venezuela, los años 50, los superbloques, por lo general, vivienda vertical, vivienda pareada, por lo general, la oferta de vivienda por cualquier tipo de organismo, del Estado, de los municipios, subsidiados, bueno, todo, que generalmente la demanda va muy por encima de lo que se puede ofertar. La otra cuestión, un compañero nos decía, poblaciones medio rurales que tenían un caballo, los ponen en un apartamento en el piso 4, son el caballo al piso 4, y, obviamente, en un apartamentico de 40 metros cuadrados en el piso 8, no existe la flexibilidad de la vivienda auto construida, que crece, que para la familia empleada se tiene la bodega, qué sé yo. Bien. Comenzamos a entender que los barrios estaban para quedarse. Para las generaciones jóvenes no hay nadie en una universidad en Colombia, en Venezuela, en toda Latinoamérica, que no esté interesada en mejoramiento de barrios. Y, sobre todo, teniendo a Medellín como la referencia que no se ha superado. He tenido esta conversación 100 veces con Cacho Echeverry, nos hubiera encantado ver un millón de medellines. No. Porque estos trabajos son muy laboriosos. Obligan a organización, obligan a trabajo con la comunidad, obligan a tiempo, son engorrosos, son lentos, pero los resultados son muy buenos. Estos son los primeros ejemplos en Venezuela, que vino 20 años antes de los trabajos en Medellín. Comenzamos con este mapeo de información de cuáles eran las áreas inestables, como la roja y la verde. Las mayoría eran estables, pero incompletas. Y comenzamos con estas grandes proyecciones de población. Por ejemplo, este tipo de mapeo permitió determinar que, en el caso de Caracas, de 1.5 millones en barrios, simplemente el 7% estaba en áreas de alto riesgo. Cuando nos decían como estudiantes que todos esos barrios estaban en áreas de riesgo. Entonces, esto fue muy importante, antes de pasar a los trabajos más puntuales de diseño urbano, de acupuntura, de cirugía que ustedes conocen. Bien. Siempre muestro esto a nivel mundial, como el ejemplo de estas operaciones que llamo de cirugía. Es decir, para poder crear, meter la accesibilidad del metro cable, para crear el espacio público, para introducir las bibliotecas, parques, todos los equipamientos, y para reubicar la población de las áreas de riesgo, como las quebradas, hay que cortar, hay que reubicar, para crear el espacio. Y nadie quiere ser reubicado de su barrio. Hay que encontrar sitios para las viviendas de reubicación dentro del propio barrio. Y eso es bien difícil por lo abigarrado de estos territorios. Bien. Pero las operaciones estas son extraordinarias y eso lo saben. Nuevamente, la vivienda no es el problema, más bien la falta de soportes urbanos y del paisaje. Y eso lo aprendieron más que ustedes sobra en Medellín. Me encanta mostrar esto, esta idea de que la vivienda se cuida sola y lo que hace falta es el soporte, pues ahí tienen un dibujito del querido maestro Germán Samper, La Fragua y todo esto, que fue el pionero en las viviendas de autoconstrucción en Latinoamérica. Entonces, bueno, se ofrece, se capturan buenos suelos, se crean los trazados urbanos, qué sé yo, y bueno, la herencia de todo esto llega hasta Aravena con su media casa. Pues es un heredero. Ahora, pequeño problema. Tanto la operación de cirugía del barrio, como Comuna 13, como esto tiene limitaciones. Yo alego que funcionan bien a nivel de vecindario, a nivel pequeño, pero no cuando hay desarrollos informales de 300 mil personas, 1.5 en Caracas, 7 millones en Ciudad de México, 8 en Lagos, que son sistemas metropolitanos, hechos por autoconstrucción. Me explico. Ustedes, nadie que haya vivido la violencia en las comunas de Medellín, les diría que lo que se hizo no era importante y que les cambió la vida. Pero, sin embargo, vayan cualquiera a San Javier o cualquiera de las estaciones y a las 6 de la mañana hay cola esperando para bajar. Porque si bien las relaciones internas de la comunidad están buenas, la mayoría de los servicios metropolitanos, el mejor empleo está abajo en la ciudad. Entonces, hay un límite de lo que uno puede meter una universidad, un centro de transporte, un mercado periférico arriba de las comunas. No cabe. Entonces, hay limitaciones. Y, por otra parte, este tipo de sitios y servicios a los Samper también tiene limitaciones y, sobre todo, y vamos a lo del paisaje, temas que son de la agenda contemporánea como cambio climático, subida del nivel del mar, desertificación, erosión de suelo, cultura de paz, caída de la producción agrícola, etcétera, etcétera. Microeconomías, que son temas de depuración de aguas, que son del urbanismo contemporáneo como tema obligatorio, nada de esto estaba en la agenda de sitios y servicios en los años 80. ¿Vamos bien? De alguna forma, yo traté de aprovechar la experiencia del Ministerio, la experiencia de los mejoramientos de barrio en Venezuela, en Brasil, en Colombia, y luego de pensar qué pasa cuando actualmente, les voy a dar unos numeritos, un, lo voy a decir en, no sería como la cifra en español, mil millones de personas viven en el mundo en asentamientos autocontruidos. Esa cifra se duplica en sólo 25 años. Entonces, lo que me puse a pensar es cómo uno puede prever ese crecimiento y no esperar que tengamos los barrios abrigarrados para aplicar la cirugía urbana tipo de Medellín, que está complicada y limitada, sino cómo uno puede desde el inicio pensar en cómo aupar, guiar, asistir a estas comunidades que van a autocontruir. Y cómo pueden atenderse problemas de escala más de vecindario, con escala urbana, con escala territorial. Es decir, diseñar con las comunidades trabajando de manera multiescalar. Eso es básicamente de lo que se trata esto. Esas ideas comenzaron en este libro en inglés. Fueron afinadas, ampliadas e ilustradas con mejores casos de estudio que sale en español, publicado aquí en Medellín. Fue un esfuerzo conjunto entre la Salle de Bogotá y AFIT. Y en estos momentos el libro está siendo traducido al mandarín. Ese es otro caso que podemos hablar. ¿Qué es importante de esto? Para aquellos que les interese el paisaje y la planificación. Uno, que los aspectos de paisaje y los aspectos ambientales prelan toda iniciativa urbanística. Hemos hablado de esto mil veces, profesor. Esto no se hacía en urbanismo contemporáneo. Eso tiene que ser esa primera capa de apreciación de los valores ambientales y paisaje. Segunda, es una apuesta de transformaciones. Algo que distingue la arquitectura de piezas, de objetos, finitas, de los procesos de paisaje, es que se va sembrando una idea que va creciendo, modificando, transformándose en el tiempo. Y eso es bien interesante como uno puede diseñar un sistema que da la lógica, el inicio, la primera siembra de algo que va a crecer y va a modificarse por su propia fuerza. Es decir, uno no tiene el control de todo. Por lo tanto, esto es muy selectivo. Uno puede abordar lo que es relevante en cada caso y dejar fluir el resto. No pretender ser control freaks, no controlar todo. Voy a dar ejemplos extremos. La capital de Zimbabue, en África, Harare, 80% de la población no tiene agua que llega por el acueducto, no tienen cloacas. Es decir, las aguas negras corren, infiltran el terreno al acuífero y como no hay acueducto, el agua de pozo se saca del acuífero contaminado. 80% de la población tiene cólera. Ese no es el caso de Medellín, donde había otros problemas de cultura de paz, qué sé yo, que no la tienen allá abajo, bajo una dictadura férrea del hombre este que se murió, pero ustedes tienen el agua buena. Entonces, cada zona, cada ciudad tiene problemas diferentes que atender y dejar que el resto funcione solo. Obviamente, ¿cómo podemos anteceder a la ocupación informal y cómo podemos acompañarla en sus transformaciones? Entonces, desde el inicio, ¿dónde va a crecer ese barrio? Claro, mire, nosotros nos asomamos a cualquier ciudad y sabemos que ese barrio está aquí y en 10 años va a estar allá. Entonces, ¿cómo uno puede, de alguna forma, con buen olfato, con los registros cartográficos, saber dónde va a crecer la ciudad y poder ver si en esas direcciones conviene que siga creciendo y bajo condiciones o si hay que hacer algo para que ese crecimiento no se des en el lugar si hay unas restricciones ambientales importantes? Bien. ¿Qué aprendimos de las iniciativas de Medellín y de tantas ciudades? Que la acción se centra en el ámbito público, porque en el ámbito público están los espacios de socialización, están los sistemas de movilidad, ahí florecen los encuentros sociales, la cultura, la economía. Lo importante es el ámbito público. Bien importante y por eso felicito esta maestría de paisaje. Es obvio. Aplausos. En verdad que sí. Una cosa, esta fue la discusión que este señor me metió dos horas a la hora de la cena, que era cómo uno puede combinar lo espacial, lo morfológico, lo estético, que es un tema de manejo del diseñador, con aquellos aspectos operativos. Quiero decir, esto operativo, cómo a través de un planteamiento de diseño se fortalece la actividad económica, se depuran las aguas, se crea, por ejemplo, un tipo agroforestal que protege el hábitat, pero produce un material vegetal que puede aupar una economía. O cómo, por ejemplo, a través de una operación de paisaje se puede atender problemas ambientales, pero crear plantas que son madereras, con lo cual se producen materiales que reducen los costos de construcción o que, por ejemplo, permita crear en la zona cafetera materiales que se comporten bien en zonas sísmicas de alta pendiente. Eso es lo que llamo yo los procesos operativos. Entonces, esto es muy bonito y eso es esencialmente lo que hacen las técnicas del paisaje. Combinan lo morfológico con aquellos aspectos operativos. Bien. Y todo esto de alguna forma, bien importante, cómo podemos integrar espacialmente aquellas áreas de urbanismo formal con informal, es decir, distintos grupos de ingresos. Y cómo combinamos planificación, diseño y gestión con la participación de la comunidad. Esto es como el decálogo, los mandamientos de esta cosa. Bien. Entramos en materia de diseño. Hay un profesor que se llama David Graham Shane, que lleva como 25 años dando clases o más en la Universidad de Columbia y en Cooper Union, en Nueva York. Este profesor muy querido, que ha inspirado el trabajo de muchos, dice que a lo largo de la historia todas estas visiones de ciudad, que en cierta forma son utópicas, son modelos, son teóricos, de alguna forma terminan aterrizando en el territorio con unas expresiones morfológicas que permiten pasar de la idea al piso. Por ejemplo, los romanos, Cardon, Decomanon, El Foro, más o menos lo mismo. La ciudad colonial, la plaza fundacional, Cabildo, Iglesia mirando al oriente, la subdivisión de las cuadras, qué sé yo. Corbusier, sistema de movilidad de vías, sistema de zoning, qué sé yo. Es decir, una idea conceptual de la ciudad se traslada al territorio en una forma de expresión física. Yo me invité, inventé el mío. Y lo que aparecen es, como ven, corredores, campos y custodios. ¿Qué son estos? Los corredores son esencialmente el sistema de soporte del espacio público. Y lo dibujé, como ven aquí, de manera orgánica. Estoy pensando en la ciudad informal, que realmente no es ortogonal, sino que se va adaptando al territorio, porque obviamente no está urbanizada con tractores, y qué sé yo, sino es una cuestión que va ocupando el terreno de manera más orgánica. Entonces, por estos corredores transitan ideas, aguas, personas, transporte, qué sé yo. Es el sistema de soporte de la ciudad. Ya hablaré con más detalle. Los campos, que parecen unos hígados, unos órganos o unos discos de Alexander Calder, de alguna forma son estas áreas de ocupación urbana que se montan con el sistema de soporte. Los punticos representan tierra que se hace disponible para facilitar los procesos de autoconstrucción. Donde esa tierra está bien seleccionada, no tiene riesgos, legalmente protegida, que se sabe que el que va ahí, de alguna forma, va a tener el resguardo de su propiedad en una tierra que está asignada y no una invasión que van a tratar de sacar de ahí. ¿Vamos bien? Los que no tienen punticos son aquellos usos que toda ciudad aspira a tener y que suelen no salir a aparecer espontáneamente en los asentamientos informales. Escuelas, parques, áreas manufactureras, tecnológicos, universidades, hospitales, qué sé yo. Cuando ustedes pueden ver en una foto por Ciudad de México, tienen siete millones de habitantes, como en los cerros de Medellín, kilómetros de casita, 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 y no hay ninguno de estos equipamientos. ¿Cómo podemos hacer para estos usos suplementarios? Ocurren en la ciudad informal, especialmente con grandes territorios. Bien. Y finalmente, estos custodios, nunca me gustó la traducción en español, en inglés se dice stewards, que suena más como... Vigilantes también suena militar en nuestro contexto. Cuidadores de jardín, más suave. Son aquellas cosas que velan por el territorio, que lo cuidan, que lo defienden y que pueden ayudar a los procesos de transformación. Ya les explicaré. ¿Vamos bien? A ver. Estos corredores los dividí en dos. Vamos a suponer que lo que vemos aquí es la punta de un asentamiento informal que ha venido creciendo y que si no hacemos nada, ese asentamiento informal en los próximos años va a extenderse otros tres kilómetros, ocupando ese terreno. Yo vengo de la Universidad de Pensilvania, fue la escuela de Ian Macar. Este señor se considera el padre del urbanismo ecológico. Y lo primero que decía Ian Macar es, detecten en el terreno aquellos aspectos ambientales que merecen resguardo y que deben mantenerse libres de ocupación. Nacientes en los ríos, planicias de inundación, terrenos de altísimo valor agrícola, áreas de biodiversidad, yacimientos arqueológicos, sitios simbólicos religiosos. Eso es lo que mapeaba Macar. Ahora, en Estados Unidos y en Alemania, uno lo mapea, sanciona el plan y en teoría no se meten ahí en Alemania. En nuestros países hay millones de personas viviendo hasta en los parques nacionales que son la figura de más restricción. Entonces, ¿cómo se hace para que la comunidad resguarde esos terrenos? La solución o la sugerencia es que, como ven en las imágenes, se asocian estos sitios con usos que la comunidad respete, que considera que es parte de su vida y que los defienda desde estadios iniciales de ocupación. Como ven, áreas recreativas, granjas vecinales, y que no necesariamente se va a hacer el uso siempre, pero a través del tiempo que la comunidad se identifique con estos sitios. No logramos esa relación, difícilmente lo vamos a proteger. Y como ven, no tiene que ser muy complicado, ni muy sofisticado, ni muy costoso al inicio. ¿Vamos bien? Esos son los corredores de protección. En otras palabras, bajamos la energía de ocupación urbana ahí. Por el contrario, supongamos que aquí en el pueblo existente, en el barrio, estamos llegando a la frontera por allá norte, existe la última llegada del transporte público, así sea una buceta, un rickshaw en la India, pero ahí hay cierta infraestructura, hay accesibilidad, hay organización social. ¿Cómo se puede estirar, sacar esa fuerza, esa actividad económica y comenzar a organizarla en el territorio? Por ejemplo, yo siempre echando broma, si uno coloca alrededor de ese eje de concentración de actividades en Brasil, seis canchas de fútbol, pues tiene un millón de brasileros pateando ahí. Si a lo largo de esa línea, en Zimbabue, se coloca agua potable, ahí es donde está. Si a lo largo de esa línea, en países de violencia, hay unos centros que favorecen cultura de paz y abrigo, y no es policial, ese es el sitio donde se va a ir, y así con luz, con infraestructura. O sea, cada país va a encontrar forma de atraer la población a esos sitios. Bueno, miren, obviamente, siempre muestro ejemplos. Y luego entonces vienen estos campos, los que tienen punticos de recepción, y son, pues miren, uno puede hacer esto de varias formas. O un copy-paste. Comunidades, dentro de estas áreas designadas para la autoconstrucción, construyan como siempre lo han hecho. Invadan como siempre lo han hecho. O, esto es, para los cachacos, esto es sur de Bogotá, pues obviamente que se hace con urbanizadores piratas. Entonces vamos a trabajar con los urbanizadores piratas, pero incorporándolos al proceso. O, por ejemplo, lo que está allá arriba, es más a la SAMPER, es un experimento de la Universidad de Pensilvania, donde con mil dólares y unos palitos y una sierra eléctrica, pudimos establecer los trazados urbanos de lo que ocurre en uno de los parches, y lo hicimos en un diseño que se hizo por concurso en tres días, y se construyó en tres días más. Es decir, a la velocidad en que se da la ocupación informal, tenemos que nosotros poder actuar. Entonces, por una parte estamos diseñando los grandes sistemas de resguardo ambiental, de accesibilidad, y por otra parte podemos diseñar los parches. ¿Vamos bien? Y luego, entonces, están estas manchas rojas, que yo los llamo, a ver, ajá, los campos transformadores. Voy a dar un ejemplo. Bueno, ¿por qué se ubican muchos de los asientos informales? ¿Por qué creció Moravia? Al lado del vertedero de basura. Porque para la población de menos recursos que llegó ahí, Moravia significaba una fuente de materiales. Entonces, ahí había madera, plásticos, metales, latas de Coca-Cola, con las manchas se hacían, las palanganas de aluminio, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos vertederos generalmente tenemos desechos hospitalarios, alto riesgo, qué sé yo. Bien, ¿qué pasa si tenemos en ese parche un centro de reciclaje formal urbano, donde están prereciclados los materiales que pueden seguir para asistir los procesos de autoconstrucción? Y que en esta zona adyacente al barrio existente, en ese primer parche, hacemos a la SAMPER una autoconstrucción guiada. Cuando ese barrio ya está consolidado, ya llevan cinco años ahí, diez años ahí, ese barrio está más asentado, es más urbano, ha subido sus ingresos, ese parche de reciclaje se pasa a una nueva frontera urbana y se libera el parche para unos usos urbanos para la comunidad. Si no tenemos esos usos transitorios, nunca vamos a tener el parche. Doy otro ejemplo. Supongamos que en esa línea roja, ese es el sitio adecuado para el sistema de movilidad. Sea una buceta, un Transmilenio, unos burros motorizados, no sé. Pero no se puede meter el Transmilenio o la buceta sin que haya una masa crítica que justifique el sistema de transporte. Pero necesitamos un corredor espacial que nunca va a estar si dejamos que el barrio crezca puntáneamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esa línea que está en un área central donde el transporte va a servir mayor población si está en la mitad, se establece una escuela granja con un corredor de 100 metros a ambos lados de esa línea y eso es una granja que produce comida, elemento fundamental en las primeras ocupaciones. Cuando haya la masa crítica se retira la cerca y tenemos el corredor espacial para el sistema de transporte y otros equipamientos. Con lo que estoy tratando de decir con esto es que no esto es alguien sentado en una oficina que hace un plan de urbanismo y lo tira ahí y se va, sino que es un trabajo en el territorio y con la comunidad y que va guiando el proceso de transformación en los distintos estadios. ¿Vamos bien? ¿Qué aprendimos en Medellín? ¿Por qué fue un éxito? Porque había una visión de ciudad, había una visión política, pero los trabajos se hacían con gente muy capacitada trabajando en las comunidades y esos conocimientos se iban transfiriendo. Ustedes dirán que eso ha cambiado en Medellín, que no es lo mismo. Sí es lo mismo. Ustedes siguen siendo la referencia mundial. Entonces, estamos extrayendo ideas de lo que aprendimos de la cirugía urbana para llevarlo a esta visión de planear por delante. Ok. Y finalmente, los cuidadores de jardín son estos punticos. Por ejemplo, vamos a suponer que esta aquí abajo de la línea lila está en la frontera entre el área aprovechable para el desarrollo urbano y una tierra agrícola de altísimo valor o una tierra anegadiza. Y generalmente, las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque obviamente los ríos traen los sedimentos. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un colegio aquí, en ese punto, o es una institución respetada por la comunidad, una iglesia, un centro vecinal, y se les da una banda de 50 metros de ancho a lo largo de 400 metros de largo, que crea ese resguardo bajo el control de esa institución? Esa es una de las formas de poder detener el crecimiento. Eso lo llamo yo custodios o stewards. O eso puede ocurrir en el sistema de movilidad o dentro de los parches. El ejemplo que siempre damos, por ejemplo, nadie se le ocurre, eso es San Javier, ¿verdad? La biblioteca. Nadie se le ocurre invadir ese espacio abierto que estaba al lado de una biblioteca que la comunidad adora y que utiliza diariamente. porque hay una organización hay una organización que la defiende. ¿Vamos bien? Bueno. Y todo esto, de alguna forma, funciona como un mondongo en donde todos estos elementos están en interacción como una ecología en transformación. Esa es la teoría detrás de esto. ¿Hay una pregunta hasta ahora? No, ¿se entiende? Muy bien. Ok. Bueno. Aquí viene la parte bonita. Cada año lo que hacemos es que seleccionamos a través de la universidad una ciudad latinoamericana y trabajamos con universidades locales, con ONGs, con las alcaldías y a veces una mezcla de todas estas. Por ejemplo, el trimestre pasado trabajamos en el municipio de San Juan de Puerto Rico. Este que viene ahora, vamos a trabajar en una zona muy difícil que es la frontera entre Haití y la República Dominicana, que es la frontera mayor iniquidad en todo el continente. Este, el año pasado trabajamos en Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil total. ¿Qué es lo bonito de esto? Uno, que contactamos instituciones que conocen el sitio, que tienen contacto con las comunidades, que tienen fuerza técnica, visión técnica en sus países y lo que hacemos es una alianza educativa. Entonces, entre una visión que lo ve desde afuera, ¿qué fue tan bonito, Carlos David, en esto? Que caminando dos, tres, cuatro horas por Girardota, uno que lo ve desde afuera dice, uy, 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 qué maravilla, qué increíble, lo bueno y lo malo. Eso se contrasta con la visión local. Entonces, ese trabajo combinado, el que lo ve desde afuera, con el que conoce la realidad, pues tiene que salir algo bueno. Así es como trabajamos. Voy a empezar a dar algunos ejemplos interesantes de cómo se aplica la teoría en sitios diversos. Por ejemplo, Guatemala, alta biodiversidad, esto es un problema típico en toda Latinoamérica, que viene de nuestros trazados coloniales, que la ciudad les respalda los cursos de agua. Los cursos de agua en la colonia nunca tuvieron un valor ecológico. Entonces, siempre están en la parcela de atrás. Mientras crece la ciudad, va, mientras avanza la seguridad, los muros de fondo van sacando a la quebrada, hasta lo vimos 30 veces en Girardota hoy. Muchos de estas comunidades tienen esta riqueza cultural por su legado histórico. Ahí vienen, esto es típico, estas fotos se pueden tomar en cualquier sitio. Aquí, las comunidades informales en los barrancos y las áreas de clase media hechas por promotores, a veces con subsidios del Estado, comunidades cerradas. Estas dos realidades, generalmente, no se comunican. Perdón. ¿Ustedes creen que tienen problemas de tránsito? Yo nunca he visto algo peor que el tránsito de Ciudad de Guatemala. Recién ahora están con la cuestión del metro, aprovechando el trazado del viejo ferrocarril del café. Bueno, y una cosa interesante, que si bien existen estas ecologías en los barrancos que se han protegido, porque son tan hondos que no se les puede entrar, no hay parques metropolitanos, no hay grandes parques, porque Guatemala tiene la peor ley de expropiaciones del continente. Usted quiere expropiar, aplicar utilidad pública una parcela de dos hectáreas para un parque, tiene que ir al Congreso. Obviamente, todos los senadores son amigos de los políticos, son dueños de los hacendados, nunca se hace nada en Guatemala. Bien. Ok. ¿Qué se hace? La investigación previa, como están haciendo ustedes con sus talleres, se va al sitio, conferencias de los de afuera con las conferencias de los de adentro, los charrets, ustedes utilizan la palabra charret en Colombia, es la repentina, es el trabajo de un día, rápido, entre estudiantes nuestros, estudiantes locales y representantes municipales, bien importante. Y creo que es una cuestión, yo no sé si es por personalidad o por el trabajo en la administración pública, velocidad. No podemos estar investigando durante ocho años cuando el alcalde ya está bajo tierra o cuando el barrio ya está en el municipio del lado. No sé, la capacidad es una respuesta rápida. De ahí salen los lineamientos estratégicos. Bueno, aquí están con los, me encanta esta cuestión casi religiosa, con los funcionarios municipales trabajando con los estudiantes. esto es trabajo de un día en el charret, lo que estamos haciendo en el taller. Rápido, definiendo dónde están los corredores ambientales, dónde están las tiendas agrícolas, esos parches son los parches posibles de urbanización y qué sé yo. Bueno, acuerdos estratégicos. No quiero aburrirlos, sino mostrarles la importancia de que estos criterios pueden ir desde un nivel territorial como este. este, esto sería lo equivalente a un territorio entre Girardota y qué es lo que hay al lado y Copacabana, por ejemplo. Esto es, exactamente, esto es en el sur de Ciudad de Guatemala, esto sería el norte de ustedes. Esa última frontera agrícola y además todos que ven ahí esos parches industriales porque la vía del puerto entra por ahí. Entonces, la misma condición de un terreno agrícola, de grandes valores ambientales, ahorcajadas en un sistema de movilidad que va a estar reforzado por el sistema ferrocarrilero a la costa. ¿Voy bien o estoy diciendo mentira? Entonces, la misma dinámica. Por favor, fíjense en ese terreno en la mitad, lo que son más oscuros son áreas en cerro con gran vegetación, algunos protegidos, lo que está más arriba en verde es una de estas gargantas profundas con grandes áreas de investigación y lo que está en la mitad que parece un poco de estrías es esto. Miren ese enorme vacío urbano dividiendo áreas urbanizadas. ¿Qué es lo que ven aquí? Del lado izquierdo son asentamientos informales en tierra plana que han ido ocupando una vieja cuadrícula agrícola. Lo que ven a la derecha son los asentamientos clase media con los muros periféricos en las comunidades cerradas. Los de aquí y los de allá ni se ven. ¿Qué hay en la mitad? La escuela granja más importante de Ciudad de Guatemala. Es decir, uno de los pocos terrenos públicos. En este país era la posibilidad de capturar un terreno público en un país donde no podemos expropiar. Entonces, en este caso ese era el sitio como de intervención prioritaria. A ver, aplicando los conceptos unos corredores de protección ambiental, unos corredores de espacios públicos vinculando a través de esta escuela granja mejorada donde la producción de la escuela granja por cierto no pasaba del 20%. O sea, que tenía mucho terreno en la escuela granja subutilizado. Mejoramiento de producción agrícola, enlace con espacios cívicos entre las comunidades formales y las informales. Lo que aparece ahí en esas líneas rojas es la única vía, un problema de tránsito, la idea del BRT, del Transmilenio, o como dicen ustedes el Metro Plus, que se podía ampliar la vida porque era terreno público. Perdón. Ajá. Ajá. Lo que aquellos ven en una primera aproximación conceptual, esto es ya pasando a una aproximación más detallada del paisaje. Como ven, las características y los trazados urbanos van compaginándose con el trazado agrícola y muchas de estas líneas corresponden con las acequias y las líneas de escorrentía de ese territorio. Nuevamente, un paisajismo basado en el paisaje y en este caso un paisaje agrícola. ¡Pum! Algunos trabajan en la definición de estos puentes de espacios cívicos entre lado y lado, manejo de agua, los mercados, las áreas deportivas, que son aquellas cosas que permiten que las comunidades se encuentren. otros trabajaron a los Samper. Estos son herederos de los Samper. Esto es una organización de parcelas donde lo que se da es una vivienda cáscara o una unidad inicial a partir de la cual pueden crecer con asistencia técnica de cómo puede esto crecer. En este caso particular, como ven, los fondos de parcelas tienen parcelas productivas de pequeñas granjas y también el espacio público tiene unas granjas cooperativas. ¿Por qué en este caso particular esas granjas como que tenían sentido? Uno, porque los suelos eran de la vocación agrícola y segundo, porque tienen la escuela granja que puede servir de facilitador de esto. No sólo para alimentación interna, pero para excedente, vender en los mercados y mejor la economía. Lo que estoy diciendo con todo esto es que la operación de diseño, muy bonita, lo que quieran, está asociada a procesos ecológicos, económicos y sociales. Este es el aporte de este tipo de cosas técnicas del paisaje. Y bueno, si quieren ir en detalle, pues estas granjas cooperativas, pues algunos estudiarán el tipo de especies, medicinales o de perfumes o que están en la culinaria local. Se puede llegar a este extremo y luego entonces hay una, ese parque o tuvimos la oportunidad de esos parques increíbles que pueden darse en la zona que estudiamos. Extraordinarios encuentros de quebrada, árboles de 30, 40 metros, ir pensando en que esos son no solamente los parques de la comunidad, sino los parques del sistema metropolitano del futuro para la Gran Medellín. Yo no sé cuál será el déficit de áreas recreacionales acá. Para los bogotanos está el parque Simón Bolívar, los indicadores muestran que a la capital le hace falta ocho parques de Simón Bolívar. Esos son el déficit de espacios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se capturan esos suelos? Bueno, bien. Y por ahí va la cosa. Ejemplo número uno. Perdón, un segundo. Ejemplo número dos. Quito, una ciudad andina parecida a Medellín. Los barrios pobres, para que está al revés, los barrios pobres están hacia el sur, los barrios ricos están hacia el norte. Creo que les voy a mostrar dos ejemplos. Este que está arriba son unos barrios muy populares metidos dentro de las áreas clase media y clase alta. Es una anomalía. Y les voy a mostrar uno de estos donde el barrio popular va saliendo del área, esto es, como las comunas de acá van ocupando las áreas de mayor pendiente y van adentrándose en las áreas protegidas. Esto no es arriba aquí, sino que estas son las faldas del famoso volcán Pichincha que es Parque Nacional. Bien. Ajá. Esto se llama el barrio La Bota por razones obvias. Es bien interesante porque este barrio se fundó hace como unos 40 años con una ocupación informal organizada, diseñada y aupada por la Universidad Nacional. Entonces, esto es muy interesante, es una alianza estratégica universidad-comunidad. Ahora, lo que ven aquí son varias cosas. Uno, esos barrancos gigantescos. dos, un cambio topográfico. Miren la vía que comienza a zigzaguear entre el barrio alto y la parte baja de La Bota. Y luego, esto es lo más interesante del asunto. Ajá. Ahí vienen las zonas ambientales que están en color rojizo y todas estas pepitas que están ahí son las áreas que están al borde del barranco, en zonas de instabilidad. Los estudios nuestros y las alcaldías demostraron que todas esas viviendas no se pueden consolidar, esas zonas de altísimo riesgo. Es más, cuando estábamos trabajando en ese parche arriba a la izquierda, se produjo un deslizamiento con 30 muertos. Bueno, aquello fue un lío, estuvimos en televisión, bueno. A ver. Otra vez, aplicando los conceptos de los corredores de producción ambiental, de movilidad, como ven, en el de la izquierda aparece la banda que está más próxima a la ciudad, donde están los terrenos inestables, se transforma en sistema de espacios públicos de borde, a una cota muy cercana al barrio, lo que está en verde claro, ya está en el barranco, que es protección ambiental. Muy difícil de acceder. Claro, uno no puede crear el sistema de espacios públicos en el borde, con vista al barranco, sin la reubicación. Igual que se hizo en Medellín, pues lo que ven ahí en naranja, los posibles lotes para reubicación. Si no se reubica, no se puede crear el sistema espacios públicos. Luego hay un problema parecido al tema hoy en Girardota, que es cómo se puede vincular mejor el barrio alto con el bajo, porque ese cambio en la mitad son 250 metros, mucho más que en Girardota. Y luego ahí es los terrenos de abandono, de basura, de droga, de muerte, nadie pasa por ahí de noche. cómo se puede mejorar las relaciones de arriba y de abajo con un sistema de espacios públicos. La línea que ven ahí es metro cable, aprendemos una ciudad y otra. Quito está inaugurando su primera línea de metro este año y las clases medias resisten a que exista el metro cable, porque eso trae a los pobres a las áreas ricas. Bueno, pero algún día se dará. Nosotros proponíamos esto. Ok. Nuevamente, de una idea conceptual a las unas imágenes más precisas, donde uno comienza a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre en esas terrazas intermedias, dónde se coloca la biblioteca parque, dónde se ve el mercado, dónde se estabilizan esos suelos y se da agricultura urbana, etcétera. Y bueno, ya ahí ven las áreas de reubicación de viviendas. portes, viviendas de sustitución, esto es Juan Bo, equipamientos. Aquí ven la bota, la línea de metro y luego entonces la propuesta de línea de metro cable que vincula a la primera línea del metro, pasa por la bota y termina amarrando a la segunda línea que está en proyecto. Entonces uno está pensando en los sistemas de comunicación en algo que la primera hasta la bota se puede dar, ya puede empezar a planificar esa ruta, se conecta posiblemente de aquí a 5 o 10 años con la segunda ruta, pero es importante ir pensando dónde va. Cómo se puede ir manejando esa topografía tan complicada con unos mercados muy sencillos, cuando sea el metro cable le encaramamos el metro cable encima. Doy un ejemplo más, esta es la zona de alta montaña, miren el barrio con estos tentáculos, toda la tierra que ustedes ven ahí donde están esos círculos son áreas de deslizamiento, miren lo que está pasando aquí, que no debería ocuparse, si no se hace nada ese barrio se monta en las faldas del Pichincha y tenemos pérdida de vidas y de propiedades en los próximos años. Entonces, cómo se le da un parado en este barrio en particular, todas estas manchas amarillas que ven aquí son vacíos urbanos en propiedad de las cooperativas indígenas. Oye, señores, aprovechen esos vacíos que ahorita se están especulando por parte de las comunidades para evitar que esto crezca para allá arriba. A ver, propuestas muy sencillas, simplemente una franja arborizada con espacio público que marque visualmente ese límite, a partir de ahí unas terrazas de estabilización y de agricultura, por cierto, cultura andina, Perú, Ecuador, estas terrazas se hacen aymaradas, incas, o sea, está en la tradición y luego entonces están los rellenos urbanos de borde. Bueno, yo creo que esto habla por sí solo. Jaja, Colombia. Vamos a la costa. Esto es un montaje con edificios de Dubái, como ven ahí, que es el escenario tendencial de la costa caribe colombiana, donde las ordenanzas permiten una densificación de alto valor inmobiliario privatizando la línea costera. Ok, no me hable de Cerenma. Y encima, estas cosas están sobre las líneas de cambio climático. Esta cosa va a estar bajo las aguas en los próximos 25 años si el nivel del mar sigue subiendo como esperamos. Mientras tanto, los asentamientos informales, los barrios, están tirados para atrás destruyendo los sistemas ambientales y la relación montaña-costa. Bien, y por supuesto, todas estas quebradas están contaminadas y todos estos cursos de agua están bajando al Caribe. Ok. Bueno, esto es una simulación de crecimiento poblacional desde Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, donde lo que aparece en negro, en más oscuro, es lo que va a ocurrir interesencialmente con el escenario Dubái. Y hacia atrás vienen las manchas informales e informales de crecimiento. Lo que aparece aquí es lo que haría Ian McCart. Ian McCart mapea los sistemas ambientales, exactamente lo que están haciendo los estudiantes de la maestría. Ahí se están riendo allá. Ok. ¿Cuáles son esos sistemas ambientales que generalmente se corresponden con los cursos de agua? La relación montaña-costa. Eso se mapea, hay que matar para que eso se defienda. Pero si nadie lo mapea y no lo identifica, nunca va a aparecer en un POT, que es lo que están haciendo ustedes en sus comunidades. Están identificando esas cosas para que esos sistemas ambientales entren en el plan de ordenación. Otra cosa. Ustedes están con el sistema ferrocarrilero de carga y de pasajeros al norte. Ese es el sistema que llega a esa línea que ven blanca ahí, donde en el caso de la costa el sistema es solamente de carga. Eso no tiene ningún sentido. Aprovechen ese sistema ferrocarrilero para el sistema de pasajeros. La idea es poder utilizar la densificación en el sistema de carga y de pasajeros más adentro de la costa, otra vez con el atractor de movilidad, alejando desarrollo. Echamos los modelos que en una cosa de este tipo es posible preservar los sistemas ambientales y densificar el crecimiento de los 2 millones y medio adicionales en los próximos 30 años. Obviamente, ustedes conocen todo. Miren la ciénaga de Cartagena allá abajo. Vamos a cambiar de escala. Opa, ¿qué pasó aquí? Ajá. Bueno. Centro histórico. Los altísimos desarrollos. Cada vez que voy a Cartagena la suben 10 pisos más. Los concejales van cambiando. La mitad de estas torres vacías, porque por supuesto el lavado de dólar, chavista, ruso, narcotráfico, lo que... Lo que ven allá es proyecciones de cambio climático. Nice. Los edificios bajo las aguas como en Miami. Yo creo que las murallas del centro histórico en lugar de sacar a los piratas y a los turistas se utilizarán para sacar las aguas, ¿no? Se cierran las murallas. De todas formas, el agua se mete por debajo. Ahora, fíjense. Miren aquí, del lado sur de la ciénaga, aparecen esas líneas, esas estrías. Resulta que todas esas estrías son terrenos ganados al mar por las comunidades que emigraban, huyendo de la violencia. Esas tierras ganadas a la ciénaga están hechas de llantas, neumáticos, desechos de construcción, basura y obviamente están a un metro cincuenta sobre el nivel de la ciénaga. Esto se inunda en periodos de invierno, de lluvias normales. Cuando hay tormentas, pues tenemos dos aguas aproximadamente con unas condiciones ambientales terribles. Como ven, estos barrios van a estar también bajo las aguas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, este es un trabajo de mi ex alumno Diego Bermúdez en un barrio que se llama el barrio Boston, por cierto, un trabajo que se hizo con la comunidad y con, bueno, ingenieros y paisajistas, cómo uno puede por un tiempo máximo diez años, doce años, mejorar las condiciones de saneamiento de estas comunidades, crear espacios públicos, dividir las aguas negras del otro, pero eventualmente esto va a estar bajo las aguas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Fíjense esta imagen de los alrededores de la ciénaga. Ven que existe la mancha verde y luego la mancha gris. La propuesta lo que dice es, comencemos a cavar canales que permitan ir metiendo las aguas al interior, acelerando la intromisión de aguas y no esperando por el cambio climático. Eso permita que el manglar comienza a manglar, a migrar hacia adentro y permite marcar una línea de no inundación del área de no te metas. Entonces, este es el cuento de la zanahoria y el palito y el látigo. El látigo es, no te metas. La zanahoria, vean este desarrollo que aparece ahí, es mi sistema de soportes ambientales donde hay una captura de suelos públicos que el Estado los adquiere, en este caso son potreros privados, antes de que se publique el plan, antes de que la plusvalía pase al sector privado. Te pones a comprar esas cosas. Ahora, estos no están a 100 kilómetros, están pegados donde lo que aparece de este lado son viviendas públicas de edificios de tres, cuatro pisos y lo que está a la izquierda es un barrio bastante consolidado. O sea, uno comienza a aplicar estas ideas donde obviamente se va a dar el crecimiento natural y va extendiendo la idea. Ahora, ¿qué aparece ahí? Como ven, hay unos sistemas, unos viarios que son las avenidas, las calles, aparecen en amarillo los sistemas peatonales, aparecen en verde las plazas, las plazas se hacen coincidir con las masas de vegetación, eso es lo que están haciendo los estudiantes, averiguando dónde están esas masas. Y en el caso de Cartagena, esas líneas, esas avenidas, están marcadas por las líneas de propiedad, que encima están sembradas por árboles. Entonces, uno está aprovechando el urbanismo botánico para organizar los trazados urbanos y no está derribando todo aquello cuando ya tiene una estructura parcelaria y una estructura de árboles. ¿Va bien la cosa? Si no existe la captura de suenos públicos para atender la población de menos recursos, ese porcentaje de menos recursos va a meterse en la ciénaga, terminando de eliminar los manglares, que ya están súper perjudicados a la calidad ambiental de la ciénaga, porque han desaparecido los manglares. ¿Va bien? Creo que hay un ejemplo más. Ajá, esto es un ejemplo interesante, van a decir, bueno, ustedes están locos. No, no estamos locos. Ese es el aeropuerto de Cartagena. Una maravilla, es necesario una ciudad turística, se aterriza y se está en 12 minutos y medio en el centro histórico. Pequeño detalle, el aeropuerto de Cartagena va a estar bajo las aguas en 25 años. ¿Ok? Hay que empezar ya a buscar la ubicación de un aeropuerto. Bueno, entonces, como ven ahí la construcción del aeropuerto bloqueó el canal que vinculaba la bahía con la ciénaga y ahí ven todo el manglar muerto, ¿no? Y ven el canal con la pista. Lo que se propone aquí es lo mismo, es comenzar a cortar y hacer que el agua entre, que el manglar tenga agua otra vez, que haya continuidad, cuando se mueva el aeropuerto, un terreno público gigantesco. Cuando darle continuidad al canal, hay una operación de corte relleno para mejoramiento de barrio, nuevos equipamientos, incluso para unas operaciones inmobiliarias más fuertes en la parte norte. Y termino con este ejemplo, que no es un desarrollo inmenso, sino más bien unas comunidades cuasi rurales al oeste de San Juan de Puerto Rico, un municipio que se llama Toa Baja, y se le llama, le dicen dos cosas. Una, la ciudad bajo las aguas, porque se inunda normalmente, y luego le dicen el municipio de la iglesia al revés, y ahora voy a explicar por qué. Fíjense en estos mapas, que son típicos mapas de paisajismo, el tipo de trabajo que están haciendo ustedes, donde aparecen, pues, las ciénagas, las áreas de manglares, unos canales, hechos en los años 50, 60, el río más largo de San Juan, de la isla, cuando es una isla de ese tamaño, esto es una quebrada en Colombia. Ahí ven la planicia inundación del río y lo que ven arriba a la izquierda es el pueblito colonial que está totalmente dentro de la planicia inundación. Y si a eso, pues, esto es lo que ocurre cada vez que llueve. Si a esto se le agrega huracanes y cambio climático, toda esa zona norte va bajo las aguas. No voy a entrar en mucho detalle esto, pero lo que hicimos fue unas propuestas de crecimiento urbano, unas propuestas de diques, unas propuestas de modificación topográfica en algunos puntos, en la vega de inundación del río, en unas zonas donde se captura el agua de las zonas agrícolas abandonadas. Hay algunos puntos estratégicos de cambios topográficos, pero voy a mostrarles algunos de los ejemplos. Por ejemplo, fíjense en el río, hace meandros, se aproxima al centro histórico, Olto a Baja, vean allá que hay como un boomerang, rectilíneo, el Corp of Engineers, que es como el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, lleva 80 años enderezando ríos con canales de concreto. Es una de las razones por las cuales se inundó New Orleans cuando el Catrina. Y aquí están haciendo uno de estos, y uno de nuestros paisajistas, querido amigo graduado en Harvard, la escuela competitiva, se ha vuelto el caimán de pelea contra estos canales del Corp of Engineers. Seguramente van a aparecer en una cuneta, porque, o sea, los denuncia públicamente. Entonces, ese canal que empezaron por la costa, no entiendo por qué empezaron en la costa, porque ese es el área que no hay gente, va a venirse llevándose por delante toda la ecología, y obviamente perdiendo la, como en el Nilo, la tierra agrícola viene por los sedimentos que da el río cada vez. Bien. Fíjense aquí, la relación entre el río, esta, ven la plaza fundacional, lo que ven ahí, esta lindísima maqueta, es Room for the River a lo holandés. Es decir, cómo uno va creando meandros, movimientos de tierra, donde hay sitios donde el río puede, eso es exactamente lo que estamos haciendo en el proyecto con usted, profesor, aprovechando las canteras para que sean las áreas de inundación del río. Y luego, lo que ven aquí en la imagen, hay maquetas hechas con arena, qué sé yo, pero lo importante de todo esto es que la línea que ustedes ven blanca allá, o aquí en oscura, es una boom, es una camillón, como se dice en Colombia, es un pequeño dique que está por encima de la costa de inundación del pueblo. Entonces, ese último es la última línea extrema de inundación en caso de que todos los mecanismos de captura de agua abajo no den, y encima, en ese camillón, viene el sendero ecológico y la pista de bicicleta. Voy a entrar un poco más de detalle, aquí lo ven a nivel territorial, esta es la famosa iglesia con la plaza, porque lo llaman la iglesia al revés, esto es algo muy curioso, los españoles fundaron el pueblo, esta es la entrada de la iglesia mirando al oriente, el altar. La plaza estaba fundada aquí y el pueblo estaba acá, no se dieron cuenta que lo fundaron en la planicia inundación. Una vez fundado el pueblo, el río se lo llevó, uy, metimos la pata. Entonces, tomaron el pueblo y lo fundaron un poquito más arriba y lo único que no se cayó fue la iglesia de 1700. Entonces, el pueblo lo fundaron acá y por eso la iglesia, perdóname a las damas, le da el fondo a la plaza. Y de paso, hay un rancho parroquial bloqueando la vista de la iglesia hacia el río y todo el pueblo de la espalda del río. Entonces, ahí vienen los cambios topográficos, ajá, aquí ven el sistema del camellón con el sistema peatonal y ven como el espacio verde comienza a meterse, el puntico negro es la iglesia, esto estoy trabajando a nivel territorial, ajá, un poquito más de detalle y aquí vamos entonces aproximándonos a la solución ya de paisaje. Y entonces, aquí lo que ven es la plaza en damero, encuadrado, y luego entonces ven toda esa vegetación que está ahí, existe, y lo que están sacando es una plaza de arena de grava suave, que es una plaza ecológica y una morfología que se acerca más al río. Otra cosa, como aquí viene en el camellón, aquí abajo viene la ciclovía y el sendero ecológico, eso está más alto que la rasante del pueblo, es decir, las aguas que antes venían bajando del pueblo y buscando el río, se empozan detrás del camellón y hay que sacarlas de alguna forma, y eso es lo que ven ustedes, esa línea verde, azul, al lado de la plaza. Bien, más detalles de cómo puede ser esto. Yo lo que encuentro es sumamente emocionante y eso tiene que ver para los jóvenes allá de la maestría, cómo pasan de una visión territorial a una visión urbana a una visión puntual de este proyecto piloto. Hoy tuvimos, bueno, yo estaba trepándome por el cerro en Girardota, pero nuestro colega académico allá se estaba reuniendo con el alcalde en Zoom porque tenía COVID, explicándoles el proyecto para que se haga una exposición con la comunidad porque creemos que esto puede ser el proyecto piloto y que de a partir de aquí la comunidad se vuelan a los guerreras contra el proyecto de los Coros Benjenios. Estoy llegando, bien, bien, bien. Esto fue bien interesante también, lo que les acaba de mostrar, ahí tienen el pueblo junto al río, luego viene un pequeño asentamiento informal. Es interesante que estos parches, salvo el pueblo español, todos estos parches de asentamiento están en las zonas no inundables. Son inteligentes, se saben dónde se van a poner. Ahora, lo que existe entre el pueblo y este primer asentamiento, ahí que se ven como unos trazados, es esto, es una maravilla de lo que era unas granjas productivas con unos bosques de chaguaramos, palmarreales, como dicen en Colombia, todos en cuadrícula. La palmarreal, pues, tiene función ecológica y pájaros y qué sé yo, pero obviamente la palma ni produce fibra ni se come ni nada de eso. Pero es bellísimo desde el punto de vista, digamos, decorativo y qué sé. Ahora, todo eso que está ahí, todo eso terreno y todo el área adyacente son suelos públicos en una isla que importa 80% de la comida y donde tiene los índices de ebolicidad más altos del Caribe. Oye, hablamos con el alcalde, es imposible que en un suelo público transfiera parte de esos terrenos inmediatamente al municipio y organiza la granja comunitaria, tiene la mitad de las instalaciones hechas. Bueno, eso fue lo que trataron de hacer unos estudiantes. El problema es que el pueblo le da la espalda al paisaje agrícola. Entonces, cómo uno puede, ahí están los chaguaramos, toda esa es la parte de producción, hay cultivos de flores, ustedes saben de eso, hay una relación de espacio público al borde del pueblo, cómo se mejoran algunos de los corredores internos, lo que ven del otro lado es la zona más baja de inundación, lo que plantean los estudiantes, ya lo verán, es la introducción de dos cosas, palma moriche, no sé si ustedes utilizan eso, esto está en los morichales, que es el morichal, sirve para todo, para comida, para la fibra, se hace cesta, se hacen hamacas, tienen un valor económico muy grande, y también en las partes más inundables, es como un ñame, es como un okumo, en Puerto Rico un tubérculo de agua, con la hoja grande, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Arracacha? ¿Arracacha? ¿Arra qué? Arracachales. Bueno, resulta que la arracacha se llama yautía en Puerto Rico y los, ¿cómo dicen ustedes? tamales, no se hacen con maíz, sino que se hacen con arracacha. Entonces, oye, vamos a plantar estas cosas que dan en el agua y sirve para la dieta común. Bueno, para no terminar de aburrirlo, simplemente son las imágenes donde hay nuevas edificaciones, había una falta de viviendas hacinadas, las nuevas edificaciones dan el frente al espacio público, todo eso se hace con arena, hay algunos equipamientos, estos paisajes están regalados, esto es simplemente para vender el potencial que hay, cultivos de flores, estos árboles aquí lo llaman ustedes. ¿Cuáles son los guayacanes? Este es el aragüení venezolano, que es el árbol nacional en Venezuela. Lo que quiero decir es que con, bueno, las áreas más inundables, las áreas de Morichale, esto es muy interesante porque estos estudiantes hace cuatro meses no sabían dónde quedaba Puerto Rico, ¿no? Entender, ir para allá, entender el territorio, hacer, claro, cuando el que ve de afuera comienza a hacer investigación, ¿no?, de qué es lo que le puede comer, y comparte esto con la comunidad. Espero que la mitad de las ideas, este es el punto de contacto entre la zona productiva de flores y el mercado, el mercado está cerca de la vía, bla, 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 unas ciertas imágenes como puede ser. Bien. Ya estoy terminando. Quiero insistir que estos temas de atención prioritaria que para toda América Latina, primero es que no hay unas respuestas únicas sino todo es site specific, todo tiene que ver con las condiciones locales. Y, por el otro lado, es que nada de esto se puede hacer si no hay un verdadero apoyo político con las fuerzas vivas, trabajando con las comunidades, y esto simplemente, estas imágenes las voy a poner ahí para sacármelo de adentro, y me alegra tanto el tipo de imágenes que están haciendo ustedes en la maestría, es que hay una fascinación del trabajo en computadoras que permite muchas cosas, pero es muy difícil en una pantalla, en un grupo de siete o ocho personas, tratar de ver en una pantalla los detalles del terreno. Entonces, yo aplaudo que estén trabajando con unos planos muy grandes, que se puede utilizar papel mantequilla, dibujar, 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 y cuando ya la propuesta comienza a tomar forma, pues eso se escanea, y luego se pasa al trabajo digital, porque creo que en este tipo de trabajo es que uno comienza a establecer estas trazas, y este profesor aquí es una maravilla haciendo eso con sus alumnos. Bueno, y finalmente, obviamente, sector político y comunidad. Y se acabó. Gracias. David, muchas gracias. Ahora quiero invitar a nuestra decana, Beatriz, al profesor Carlos y a David, con algunas preguntas que esperamos sean, pues, como el detonante de la conversación con ustedes. Decana. Primero, pues, agradecerte nuevamente en nombre de la universidad. Hoy estuvimos aquí mismo en este salón haciendo un trabajo estratégico que esperamos que traiga, pues, como muy buenas noticias de oportunidades, de poder tener currículos más flexibles, más enriquecidos, más... con mayor posibilidad de relación. O sea, que esto se vuelva cotidiano, es lo que nos estamos soñando, este diálogo tan fecundo. Así que, muchas gracias nuevamente por estar aquí en nombre de la universidad. Que sigas volviendo siempre. Les estaba contando que ya estamos tratando de que participarán en la entrega el 9 de junio los alcaldes del norte y sus equipos técnicos para que se luzcan y para que empecemos a tener ese contacto desde... desde la academia con la vida real y que cada vez ese diálogo también tengan preguntas de ida y vuelta. Entonces, nueve de la mañana están aquí los cuatro alcaldes del norte con sus equipos técnicos. Esa risa es de emoción, ¿cierto? Excelente, extraordinario. ¿Cierto? Yo sé que se emocionaron mucho con esa invitación. Bueno, pues David, yo te voy a hacer la pregunta como de concurso. Porque muchas de las preguntas que estaba pensando pues quedaron también un poco pues como esbozadas. Pero la pregunta infaltable es... tiene varias paticas. Hace 20 años viniste a Medellín en un momento muy difícil, ¿cierto? Aquí hay una gente muy joven, hay unos estudiantes de posgrado que el día que los fui a saludar todos habían nacido en este siglo. Entonces, a muchos no les tocó, les tocó pues muy chiquitos, una época muy difícil que nosotros pues tuvimos que vivir. Y, aunque tú pensabas que el urbanismo... pues planteabas acá que el urbanismo se ha utilizado y se sigue utilizando en muchas ciudades casi que como una herramienta de exclusión, pues aquí digamos que un planteamiento que en ese entonces fue innovador. Medellín, de todas maneras, tiene una tradición planificadora importante, pero en ese momento pues como más difícil. la apuesta era porque el urbanismo fuera lo contrario, como dice nuestra ley, una herramienta de inclusión, ¿cierto?, de equidad, lo que nosotros hemos denominado el reparto equitativo de cargas y beneficios y eso marcó buena parte de la transformación de Medellín. No fue solo como tú dices acá, ¿cierto?, era... tiene muchas de estas características, reconocer lo que nos pasa y eso nos convirtió digamos en una excusa pues primero para esa transformación que fue muy importante, pues yo a diferencia de muchos que incluso David estudié y hasta Lina estudié arquitectura con toque de queda, decretado pues no por el gobierno. Entonces, de ese entonces acá han pasado muchísimas cosas, ¿cierto?, siguen pasando. Ayer te contábamos algo del contexto actual de la ciudad y el país que está pues especialmente revolcado en este momento. Una de las cosas que ha pasado es que pues muchas de las personas que hemos vivido ese proceso, también nos preguntamos si ese modelo seguirá vigente, ¿cierto?, seguirá teniendo tantas lecciones como en el proceso inicial de transformación. Entonces, tú que viniste en aquel entonces que te dejó la maleta por fuera y pudiste estrenar, a hoy y en ese proceso, tú realmente que sigues reconociendo como logros y que crees que se ha perdido. Por supuesto, también ahí están metidos los desafíos, pero esa mirada de alguien que va y viene, a veces, a veces aquí hay una mirada un poco pues menos optimista o más pesimista. No, buena pregunta. I don't speak Spanish. Siguiente pregunta, decimos aquí. No, a ver, next. Bueno, vamos a empezar. Primero, yo creo que cuando hay momentos de crisis, como la que vivió de la ciudad, en momentos de crisis extremos, es que surgen ideas innovadoras y cuando la crisis como comienza a paliar, a deshacerse, pues se pierde como esa energía de búsqueda en reacción a esa crisis. Y para las nuevas generaciones, pues viven en una ciudad que no vivió aquello. Entonces, tienden a ser muy críticos de todo lo que está sucediendo, pero eso es normal del proceso. Entonces, yo particularmente desde afuera, sigo vendiendo a Medellín como un laboratorio de experimentación y de búsqueda. Yo he hablado con tantos amigos de mí, no mencioné, por ejemplo, Fajardo me escribió el prólogo del libro con Cacho Echeverry. O sea, ese es mi contacto con la ciudad. Yo digo, no, ustedes me deberían dar una ciudadanía paisa o algo, porque yo he dado 300 conferencias vendiendo a Medellín. Te vamos a gestionar un pasaporte. Y cada vez que tengo un taller en la costa, en la zona cafetera, en la sabana de Bogotá, meto cuatro días al final para que vengan a Medellín. Así que yo creo que esto sigue siendo una referencia. Ahora, cosas que han cambiado. Bueno, otro punto. Creo que, y con Carlos David se lo estoy mencionando, yo vengo de la República Dominicana de hacer un recorrido de mil kilómetros y venía de la capital a la frontera. En el pueblo más pobre, en las áreas más ricas de la ciudad, yo no pude fotografiar un solo espacio público de valor que no fuese las plazas tradicionales y el centro histórico de Santo Domingo. No hay espacio público. Punto. Oye, cuando uno se va a Medellín y donde uno vea hay una preocupación por el espacio público. hay andenes, hay volardos, hay vegetación, hay cariño, hay ciclovías. Entonces, ustedes viven con unas situaciones de espacio público que no lo tienen muchas ciudades latinoamericanas y ya lo tienen en la sangre. ¿No? El pueblo más pequeño quiere unos buenos andenes, quiere las indicaciones para non-videntes. O sea, hay una cultura de espacio público. Hay ciudades que tienen manuales de espacio público que, por cierto, se lo copiaron o lo andinizaron tomándolo de los de Barcelona y los de Madrid. Y muchos de nuestros amigos fueron los que trajeron esos manuales y digan, hay empresas que producen materiales que tienen que ver con el mobiliario respondiendo a ese manual. Ustedes tienen una cultura urbana muy por encima de muchos otros países y ciudades. Yo eso lo aplaudo y entiendo que hay que seguir siendo crítico. Ahora, que he visto que hay situaciones que no están resueltas. Yo creo que se ha hablado mucho del sistema metropolitano, del sistema territorial, que desborda la alcaldía de Medellín y que agarra todo, desde Río Negro hasta todos los municipios donde fuimos hoy. Yo creo que eso es una debilidad que existe en el sistema de planificación territorial colombiano, que no lo teníamos en la Venezuela de antes, que había un nivel de planificación regional territorial que amarraba departamentos, gobierno nacional, departamentos y alcaldías. Yo creo que ahí hay una debilidad de ver cómo esto funciona que no se resuelve simplemente con los POT de cada municipio. Por ahí va una cosa. Segundo, así como hay un valor de espacio público muy grande, simplemente dar una vuelta a la ciudad e ir a los municipios como vivimos hoy a Girardota, hay una debilidad que los POT no reconocen las trazas ambientales y de paisaje, los sistemas de agua, la tierra agrícola, las vegetaciones. No, no. Eso es área urbana porque es muy fácil decir área agrícola, área protegida, área urbana. Y resulta que esa área urbana está llena de recursos ambientales que no lo puede hacer un solo plumazo de definición de un área, de una poligonal, lo que es urbana y lo que no es. Y por eso esos talleres de la maestría son tan importantes. Cómo un POT tiene que meterse dentro de las áreas urbanas a reconocer esos valores ambientales, esos cursos de agua, esas tierras de alto valor agrícola, esas tierras que pueden deslizarse, esos hábitats, cómo se pueden conectar hábitats que están separados ahorita por infraestructura. Eso es lo que es paisajismo, urbanismo ecológico, urbanismo del paisaje, urbanismo ecológico. Entonces, eso creo que es una debilidad que tenemos, muy fuerte. Entonces, aplaudo que la maestría esté abordando eso. Otro aspecto que sí noté que me impresionó mal. Yo sabía que venía la verticalización de Medellín, pero esto que en cualquier solar un promotor puede construir un edificio de 30 pisos, deformando la lectura del paisaje y clavándolo en la pantalla 20 pisos a una comunidad que lleva 30 años viendo el valle, yo creo que es criminal. O sea, tiene que ver otra salida de densificación y que no sea una respuesta que cada lote vacío permita una operación inmobiliaria de este tipo. Eso no tiene ningún sentido como diseño urbano, como paisaje, como recarga de infraestructura. Entonces, ahí, y lamentablemente se ha vuelto como el modo operandi de los promotores y de las normas. Otro aspecto, por ejemplo, como venezolano yo siempre veía a Colombia cuando entramos a la iglesia de Girardota, ¿no? Este, yo dije, uy, qué maravilla. La Cataral de Caracas se ve más fea y más pequeña que esto. O sea, y esto es un pobre pueblo de montaña, pero no es la capital. Es decir, una capitanía general como Venezuela no tenía la riqueza del patrimonio cultural. Eso sí, yo siempre veía. Y además, Venezuela modernizó en los años 50, en la peor época del urbanismo, donde la conservación histórica no tenía valor. Entonces, para mí, Colombia era el puntal, este, de productividad, de buen idioma, de manejo del idioma, del buen sistema educativo, este, de arte, de creatividad, de artesanato, y de valoración del patrimonio. Oye, me voy a los pueblos y no puede ser que los pueblos están destrozados, ¿no? Como Girardota hoy, unas edificaciones de un valor increíble, con una densificación de edificios de siete pisos en pleno centro histórico. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, eso hay que pararlo, hay que buscar unas ordenanzas que controlen aquello. Este, siguen habiendo desarrollos que la espalda de los cursos de agua. Sigue fragmentándose el desarrollo, uno viéndolo con una visión, este, sistémica, y por eso creo que la maestría es tan, tan importante. Eh, otra cosa que, no es solamente Colombia, pero que me estoy imaginando. Alguien debe tener, y no sé quién es el responsable, es el Ministerio de Transporte, o el sistema ferrocarrilero. ¿Ok? Usted seguramente le pregunta al alcalde, ¿dónde va la estación de carga? ¿Y dónde va la estación de pasajeros que va a alimentar la industria en Girardota, y dónde va a poder venir alguien desde Medellín, e ir para allá, y visitar el parque metropolitano que estamos planteando, o la Universidad del Norte? Y dice, bueno, tenemos idea de dónde está esa estación. Ah, eso está en proyecto. ¿No? Y seguramente, llegará un momento que el proyecto existe, ¿no? Y es inmutable, porque ya se compró el terreno, y todavía no se sabe dónde va, y mucho menos cuáles son las repercusiones urbanísticas. Entonces, eso es normal en toda América Latina. Eso no debe ser así. ¿No? Entonces, hay un problema de manejo entre inversiones públicas del Estado, que son bien importantes para conectar el país, y diversificar la economía, y crear estos puertos secos, como lo llamen, o logísticos, y lo que es el urbanismo y el paisajismo local. Esa es otra debilidad. Bueno, hasta ahí son las primeras cosas. Bueno, yo voy a proponer, te hago otra preguntica, y le damos la palabra a Lina, Carlos, y al público, para que podamos verdaderamente conversar. Más fácil la siguiente. Bueno, no, eso era porque con frecuencia se menciona que el modelo está agotado, y aunque yo creo que tenemos que seguir pensando, pues la ciudad, seguir ser críticos, también bien vale la pena una mirada de afuera que nos recuerde la esperanza. Se me pasó una, que tiene que ver con la presentación de hoy. Así como no se han superado los trabajos de mejoramiento de barrio, estas operaciones de cirugía, cuando se hicieran las proyecciones de población, y por ejemplo, Cacho con su urban, y las proyecciones, vamos a especularlo, quizá me equivoco en los números. ¿Cuánta población va a tener Medellín más en los próximos 25 años? Vamos a dar un número general, un millón más, y eso no es tan descabellado. A ver, si no hay un cambio en la estructura social en Colombia, socioeconómica, ¿cuántas de esa población no va a tener acceso al mercado inmobiliario formal? Es decir, va a recurrir a los procesos de autoconstrucción. Vamos a tirar un número por lo bajito, 300 mil, 400 mil. Bueno, resulta que de esos 400 mil, vamos a decir que partes de ellos van a agregarle el segundo, el tercer piso, a la vivienda donde han vivido toda la vida con la tía, y van densificándose. Pero vamos por lo hiper bajito que tenemos, 250 mil personas que van a ocupar suelo al suelo. ¿Cuánto suelo público hay dentro del plan urbano de Medellín público para aplicar las ideas estas? Cero. Cero. Eso quiere decir que van a estar montadas en Arbí, o en la planicia de inundación, o en los cerros donde no deberían estar. Ok. Entonces, le digo, bueno, pero David, ¿cómo vamos a capturar suelos del sector privado que es tan poderoso? ¿Vamos a crear una revolución? Bueno, si no se capturan esos suelos, o se negocian con el particular de las haciendas, es decir, usted tiene la hacienda, ¿verdad? Tiene un potrero de 300 hectáreas, a mí me hacen falta 100. Ok. Vamos a ir a trabajo, profesor, vamos a ir. Yo le hago el plan de urbanismo, a mí no me importa que usted haga el Empire State ahí, pero a mí me hacen falta tantas hectáreas para la demanda de la población de menos recursos, no tiradas en ninguna parte, sino bien diseñadas, incorporadas a la ciudad. Yo le doy infraestructura, equipamiento, le hago el parque, le creo todas las subterrenos, pero a cambio usted por 20 pesos me vende esas 100 hectáreas que a mí me hacen falta. Esa idea no me gusta, pues bueno, lo es propio. No es mejor negociar. Claro. Entonces... En teoría tenemos todas las herramientas. Hay otra debilidad, perdón. Sí. No, en teoría tenemos todas las herramientas, David, incluso para solucionar lo que has mencionado. Ese nivel de planeación, además, tiene que ver con el ingreso del país a la OCDE, que tengamos otros niveles de planeación regional, supramunicipales, supradepartamentales. Encontré otra, encontré otra, perdona solamente que me desboco. Por ejemplo, lo planteamos en el crecimiento de la sabana de Bogotá en relación a la Bogotá actual, pero por ejemplo, esta mañana, cuando el profesor y el equipo decían, aquí hay unos valores ambientales en Girardota, con estas dos colinas, impresionantes, con unos bosques, donde se confluyen el río y las quebradas, qué sé yo, esto podría ser el parque metropolitano. Ok. Hay varias formas de hacer eso, una por expropiación y la otra es decir, bueno, hay un potencial de desarrollo en ciertas zonas que da las ordenanzas y resulta que para aquellas personas que ceden sus terrenos, yo triplico el potencial de desarrollo en otros terrenos. Hago transferencias y tú sabes de eso, eso es lo que sucedió en Lincoln, esa ley del urbanismo español, esa figura que permite facilitar los procesos, evitar expropiaciones y premiar con más áreas de construcción y valor inmobiliario el promotor que recuerda o que le da a la ciudad los terrenos de resguardo ambiental o protección de los suelos agrícolas, es una debilidad que tenemos toda América Latina. Se me ocurren otras 100 preguntas, pero voy a pasar a mis compañeros, Carlos. Gracias. David, agradecerte la presentación y qué bueno que hayas aceptado la invitación a acompañarnos en la maestría. Uno de los temas que destaco David es esa posibilidad de construir puentes, ¿cierto? De cómo conecta una mirada desde el urbanismo, desde el diseño urbano y desde el paisaje, que yo creo que eso nos sirve también a la escuela en general, de cómo en el relacionamiento y en las especialidades que tenemos como todos los profesores, tengamos la capacidad como de construir puentes y también ahí habrán otras personas que tienen esas capacidades de conectar conocimientos. Entonces, creo que lo que enfatiza sobre el proyecto de paisaje, sobre el diseño de paisaje, pero también tu presencia aquí nos ayuda a que tal vez eso que es una de las características tal vez de Suramérica o de Latinoamérica y es no tener un conocimiento tan hiperespecializado, pues, nos permite conectar más fácil y eso lo quiero destacar. Hay dos ideas que me parecen interesantes destacar de las conversaciones que hemos tenido, por si nos puedes contar una experiencia. Una va relacionada a cuando planteabas estos sistemas de aproximación a asentamientos informales y un poco el rechazo que recibías era cómo así que vas a consolidar la marginalidad, ¿cierto? Y cómo vas a consolidar la... como todos los... todas las... las bajas capacidades que existen en esos territorios. Entonces, por lo tanto, nos contaras cómo superaste ese bloqueo inicial que es un poco desde el formativo, el que venimos de la planificación formal y que de alguna forma tú lograste superar. Y por otro lado, también aquí muchos de nosotros desde la docencia tenemos prácticas que estamos haciendo en la ciudad pero también en otras ciudades y escucharte ver cómo desde la docencia te mueves en diferentes países, en Latinoamérica, también eso se vuelve muy interesante para los ejercicios que muchos de nosotros hacemos y esa experiencia de sembrar. Ayer me decías, yo lo que hago es sembrar, sembrar, sembrar. En algunos momentos hay retoños, en otros momentos no, pero yo creo que esas dos experiencias me parece interesante que las pudieras compartir. Otra excelente pregunta y compleja para contestar. Bueno, tú hablaste primero de la idea de puentes, de conexiones y puentes, creo que es un símbolo muy bonito porque es puentes entre profesiones que trabajan en compartimientos estancos, puentes entre grupos sociales que no se conectan, puentes entre discursos políticos. Entonces, esa idea de, porque obviamente la ecología es una cuestión que es sistémica, que conecta todo, los ríos, las aguas, los animales que se mueven a hacer, es una cuestión que no tiene límites, que no tiene barreras, que va a través de países, inclusive, de lo que estoy trabajando ahorita en Haití y en la República. Así que, por esencia, el paisaje conecta, el espacio público conecta. Entonces, eso es un tema que hay que enfatizar y enfatizar y enfatizar. Vamos un poquito con el problema del estigma contra el rechazo a los desarrollos informales o no planificados. Yo creo que están ustedes en otro nivel. Es decir, cuando yo estudié y tenía la edad de ustedes en las mejores escuelas públicas de Venezuela, de la universidad, me decían mis profesores que eran apasionados por el diseño, venían al taller los sábados y los domingos, habían estado, todos graduados en Estados Unidos con las becas y no sé qué, y nos decían lo siguiente, trabajar en los barrios es consolidar miseria. ¿Cómo? Bueno, sí, porque eso es una cuestión irregular de malandraje, de droga. Además, lo más importante, todos esos barrios se van a caer porque están hechos en zonas inestables. No pierdas tu tiempo en eso. Uy, no. Obviamente, después de la experiencia de mejoramiento de barrios en Venezuela, los de Medellín, en los de Brasil, ahora, eso es incapaz de que alguien pueda decirlo porque, obviamente, se ve cómo pueden cambiar radicalmente las condiciones de vida de estas comunidades, ya se hace el trabajo bien, de manera holística, como se hicieron en Medellín. Entonces, ya las nuevas generaciones, al tejido urbano informal, las leyes de urbanismo no reconocían el desarrollo informal. En muchos, hasta los años 70, los barrios informales aparecían como áreas verdes en muchos de los planos de nuestras ciudades. No, la ley de urbanismo, dicen, el urbanismo informal es parte intrínseco de la ciudad y tiene que ser atendido, tienen que accionar, hay que hacer planes de rehabilitación de barrios, como dicen ustedes, PUIS, qué sé. Bien, entonces, ustedes ya están en otro nivel. El problema no es el mejorar estos barrios, el rechazo, es cuando dice, ¿cómo se le ocurre a usted planificar la informalidad para que crezca? Eso sí es un estigma que no se ha ido, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer un plan de urbanismo donde uno detecta cuáles son los áreas para autoconstrucción. bueno, pero si se hizo hace 30 años con San Pedro. Entonces, yo creo que esto hay que meterlo muy suave, diciendo, mire, estas son áreas para estratos 1, para estratos 2, para vivienda social, que hay que evitar que estos ocurran en los sitios de riesgo, que crean unos guetos cerrados, que no se le puede meter servicio. Entonces, hay que vender la idea de una manera en que estos estratos 1 y 2 tienen que ser incorporados a la estructura urbana, tienen que ser conectados con un espacio público, tienen que prever los espacios para equipamientos. Entonces, alguien con uno de los compañeros, yo decía, lo que se hizo en los barrios, en las comunas de Medellín, es cirugía urbana. ¿Por qué llamo de cirugía urbana? Porque en estos barrios había agarrado para meter el metro cable y la estación, para crear el espacio público y el anfiteatro, para meter la biblioteca parque, para sacar las viviendas de Juan Bobo, de las áreas de riesgo, había que recortar de una forma muy delicada porque si no los organismos se te mueren. Pero lo que uno está es deleting, uno está sacando y reubicando. Mi propuesta es al revés, es decir, se crea una estructura de soporte que permite accesibilidad, manejo de agua, transporte, economías, economías, y ese sistema de soporte permite la ocupación, esa es una operación inversa. Entonces, hay que vender eso de una forma muy suave que yo creo que todo el mundo entiende que uno no puede tener una ocupación que no haya accesibilidad, que no haya forma de meter infraestructura, que no haya forma de meter transporte, que no es justo, que no exista una comunidad que no tenga colegios o que no tenga acceso a un hospital. Entonces, hay que venderlo de una forma de que uno no está opando a la informalidad, sino que está creando un urbanismo en donde se integran los distintos grupos sociales y en donde el espacio público es fundamental. Hay trucos de diseño, por ejemplo, el sistema de las, siempre he oído la palabra, no son las castas, los del 1 al 6, los estratos colombianos. Bueno, ok, eso es muy colombiano. La gente lo ve desde afuera como, uy, porque de alguna forma los estratos en teoría sirven para un subsidio cruzado con unos impuestos más altos por el estrato. Bien, pero de alguna forma lo que hay... Territorializa. Territorializa. Entonces, hay un problema bien importante de creación de distritos de ingreso mixto, un problema legal, complicado, que hay que darle la vuelta. Pero vamos a olvidarnos que existan los estratos en Colombia. Desde el punto de vista de relaciones sociales y de poder vender una idea de territorios donde los distintos grupos sociales se mezclan, interactúan, hay trucos de diseño. Es decir, es muy difícil tener unas parcelas de autoconstrucción de estrato 1 contra unos desarrollos inmobiliarios de estrato 6. Pero es muy fácil tener unos territorios de parcelas vacías para la autoconstrucción donde existan unas parcelas con la vivienda base, a los Samper, para un estrato un poquito más alto, donde existan unos sectores de estrato 3 entre las áreas de espacios públicos más importantes que vayan creando ese mosaico y luego existen sistemas de espacios públicos, de parques, de equipamientos deportivos que pueden seguir de transición y sin embargo, ciertas cosas como el transporte, estrato 1, distinto 6, cuando a mí me pongan un tren que me permitan llegar a Medellín en 15 minutos y no dos horas de trancón, pues yo seré en el estrato 5 de aquellos cerros o el nuevo, todo el mundo va a ir a la estación. Entonces, hay trucos de diseño que permitan buscar una ciudad con una integración social. Entonces, te di una respuesta un poco elíptica, pero yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y lo de sembrar? Lo de sembrar. ¡Ja! Sembrar. Creo que es lo que he hecho toda mi vida. Sembrar se puede hacer a través de la academia, esto creo que es lo más satisfactorio de la academia, es saber que las ideas y las instituciones que estás teniendo, estos señores las van a recoger. Y a unos van a trabajar para el sector público, otros ya tienen sus oficinas, otros están trabajando para empresas inmobiliarias y esos son los primeros que van a decir, usted está urbanizando esto, pero aquí hay unos valores ambientales en donde si se respetan su desarrollo inmobiliario va a ser el mejor de la ciudad. ¿No? Usted va a ganar valor agregado haciendo esto. ¿Ok? Porque la naturaleza nos lo está regalando. Ese mensaje lo van a hacer ustedes y seguramente muchos de ellos van a terminar siendo instructores y pedagogos también. Entonces, eso es sembrar, 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 sembrar. Sembrar, otro ejemplo, decano, la idea que me estaba diciendo del laboratorio como se llama Escuela de Ciudades. Yo dirigí durante 15 años el Instituto de Diseño Urbano para Alcaldía a través de una universidad privada donde teníamos una maestría de diseño urbano, estaban los estudiantes en sus clases y luego teníamos el Instituto de Alcaldía donde la meta era motivación a los alcaldes. Comenzaba por ahí, no por los arquitectos, los planificadores de los municipios, por el alcalde que realmente de urbanismo no sabe nada. Y obviamente por ley el ejercicio del alcalde tiene que ver mucho con lo urbano, tiene que ver con equipamientos, con vivienda, con transporte. Entonces, lo que se hacía era una jornada donde al año se atendían 40 alcaldes donde el alcalde seleccionaba el caso de estudio y lo presentaba a un grupo de altísimos agentes calificadas en diseño urbano, leyes, comunicación, manejo social, etcétera, economía, aspectos jurídicos, bla, 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 y se hablaba en un lenguaje donde el técnico y el político comenzaba a entenderse. Lo bonito de esto es que a veces el alcalde decía me gusta mucho la idea, pero yo no será si este municipio de la montaña funciona, pero en la costa ustedes venden eso, se lo va a aprobar. Con el debido respeto de los doctores de la universidad y los de Harvard y los de la metropolitana vamos a tratar de buscar esa solución por otro camino que yo sé que políticamente lo puedo vender, me gustó. Entonces, no solamente era tratando de hacer electroshock al alcalde, los alcaldes nos están haciendo electroshock a nosotros, eso fue bien interesante. ¿Qué pasaba de esa jornada? Bueno, el alcalde decía lo mejor que me ha pasado en la vida, me cambió, la mitad de los alcaldes no lo volvía a ver. Pero la otra mitad se mantenía en contacto y decían ahora les mando a mi funcionario que no se ha capacitado en 20 años para que haga una maestría de paisaje. O decía lo que ustedes dicen suena tan lógico, pero que si lo digo yo en el pueblo me comen todos los demás, pero se lo dicen los doctores de la universidad, yo me llevo la gloria de traer gente que no tiene interés de aquí, que no es compadre de nadie, yo comienzo a vender la idea, pasaba de todo. O el alcalde decía me reeligieron, tengo la cámara municipal de mi lado, vamos a hacer el plan del barrio, del corredor ambiental, sacamos el parque metropolitano y nos contrataban los servicios en la universidad. Mira, cantidad de proyectos que se generaron gracias a esa primera capacitación. Otra, en esa jornada no solamente los alcaldes discutían sus casos de interés, sino que sabíamos cuáles eran los casos de estudio, le traíamos alcaldes o técnicos que habían trabajado en proyectos de escala similar y mostraban cómo era el corredor del río contaminado y el vertedero de basura y cómo era ahora el parque lineal más importante de la ciudad. Y entonces, esta alcaldesía, y eso se hizo cómo, eso no es Suiza, eso es aquí, yo puedo ir a ver eso, cuánto tiempo tardaron, quién lo financió, cómo lo hicieron, por dónde empezaron. Entonces, los mismos alcaldes aprendían unos de otros, eso es sembrar también, sembrar, 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 escribir, denunciar en la prensa. Activismo. No, pues David, nos has dejado pues con muchas reflexiones, además pues como con una cantidad de términos, como la combinación de lo morfológico y lo operativo, componentes de diseño adaptable, un urbanismo dinámico, que guía los procesos de transformación, la cultura urbana del paisaje. Yo pues quisiera más enfocar mi pregunta como al impacto que pueden tener nuestros egresados de la maestría, que al día de hoy ya vienen siendo 55 egresados, somos la única maestría en el país y pues en la región cercana prácticamente. ¿cómo tú, digamos, a futuro la posibilidad de transformación real de la, de esta fuerza, digamos, de nuestros egresados? Wow, otra buena, buena pregunta. Te la voy a contestar con una, a ver, yo después de haber trabajado en arquitectura, en diseño urbano, en administración pública por 20 años, me llamaron para que de la clase por primera vez en la maestría de arquitectura del paisaje de la Universidad de Pensilvania, que es una de las mejores escuelas también. Y me fui empatando a través del trabajo con otros colegas y los estudiantes que sabía más que yo de paisaje, era un área, una debilidad mía y de alguna forma fui enamorando con el tema, incorporando. Y por fin, cuando pasé, decidí irme definitivamente a Venezuela y pasé de tiempo parcial al tiempo completo, el coordinador me dijo, bueno, a ver, usted que es un loro viejo, ¿no?, ¿qué aprendió o cómo le cambió su visión del mundo y de ejercicio estando aquí en esta maestría? No te contesté tanto, pero no. Entonces, digo, uy. Bueno, de alguna forma creo que entendí o por lo menos tuve la motivación por apreciar que el paisaje es un sustrato que lo cubre todo, que está ahí y que la forma urbana, ¿dónde están los caminos? ¿Dónde está la tierra agrícola? ¿Dónde están las áreas de vegetación? ¿Dónde están las áreas de riesgo? ¿Dónde se reúne la gente? ¿Dónde están las mejores vistas? Todo depende de esa capa de paisaje que está por debajo de todo y que seguramente ignoramos, tanto en los asentamientos existentes como aquellos que están por darse. Y que si uno incorpora esas visiones, esas herramientas de paisaje en la apreciación y el trabajo de esos temas de paisaje, lo que uno está haciendo es ganando, logrando valor agregado en la operación urbana. Bien. Y para hacer eso, una de las ventajas del, si el arquitecto se ocupa, puede ser arquitecto que trabaja en muchas escalas, pero esencialmente es una cuestión de edificio, de piezas, de objetos, es un conjunto de objetos. Y el diseñador urbano se ocupa de ensambles urbanos, de trazados, de cuadras, de tipología, de espacio público. El urbanista en unas estrategias generales donde está lo económico, lo social, el transporte. El paisajista debe saber de todo esto, pero sabe de todas las variables ambientales, de ecología, de hábitats, de suelos, que es una capa adicional de información, lo que permite que alguien que está en una maestría de paisaje, tenga herramientas que lo ayudan a ser facilitadores de estos procesos tan complejos. Y a la medida en que uno se vuelve facilitador, se crean los puentes que el profesor hablaba. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Un buen paisajista es un facilitador que puede, le voy a dar otra vez un ejemplo. Tuvimos un taller bien interesante en un municipio pequeño, pero muy bonito, que se llama Circasia, en el Quindío. Bien, ok. Te da la casualidad que el alcalde estaba haciendo una maestría de ciencias del hábitat en la Salle de Bogotá, y era arquitecto, lo cual medio facilitaba, un chico de no más de 30 años, y el pueblo era el tema. Bueno, mi familia tiene haciendas de cacao, venezolantes del petróleo tenía el mejor cacao del planeta, sé de cacao, pero de café, todos ustedes saben de café. Bueno, resulta que comenzamos a documentarnos con el café, y resulta que el café es un motor económico de la zona cafetera, parte de las razones que es el paisaje cultural más grande del planeta, de la UNESCO, 147 municipios, con toda la zona cafetera, la parte agrícola, el paisaje agrícola, las acequias, las terrazas, la agricultura de haciendas, la arquitectura de pueblos, no sé qué, los valores ambientales, la sierra, todos los pisos térmicos, todo eso que ustedes saben. Resulta que el café colombiano de exportación es café de sol, y el café de sol destruyó el 85% de los bosques del Quindío. Y entonces, obviamente, erosión, pérdida de biodiversidad, y encima, una planta de café de sol, a partir de los 15 años, pues, si no quiere mantener la producción, fertilizante, y todo eso, bueno, la última vez que estuve en el Circasio, y me bañé, tuve erupciones cutáneas que terminé, porque las aguas están contaminadas. O sea, muy bonito el paisaje, muy la cultura, hay un desastre ecológico en el Quindío, por la forma en que se ha operado el café. Entonces, bueno, y encima, hay un crecimiento urbano, y muchas de las comunidades jóvenes no quieren trabajar. Bueno, se van, entonces encima se está perdiendo la cultura del café. Oye, esos son problemas sociales, ambientales, y urbanos todos mezclados. Entonces, mis estudiantes, que muchos de ellos eran extranjeros, que ni se sabía de cómo se producía el café, yo por la una sé donde viene el café, tuvieron que hacer estudios muy serios de cómo uno puede gradualmente introducir café de sombra sin matar la economía de la zona cafetera, y se han hecho en Vietnam, se han hecho en Costa Rica, y de hecho, hay ejemplos en Colombia bien interesantes también de café de origen, no sé qué, pero eso son técnicas de paisaje. Lo que quiero decir con esto, es que estaban manejando crecimiento urbano, dónde se están los anillos que delimitan el crecimiento, dónde se colocan los custodios, cómo se puede crear nuevas vías peatonales o vinculares que vinculan todas estas cosas de la periferia dispersa de la ciudad, cómo pueden sanearse las aguas que están cayendo todas a la quebrada, pero una componente fundamental era la introducción del café de sombra con una investigación. Ahora, ¿éramos expertos en eso? No, los estudiantes tuvieron la habilidad de decir, no podemos accionar en un plano urbano para silva casas sin tener que volvernos especialistas o traer a los especialistas en manejos de café. Y con eso lo podemos aplicar en comunidades con manglares, introducción de, ¿cómo se llama?, camarones, en piscinas de estas que están destruidos el 90% de los manglares del Ecuador, sin manglares no hay ecología y cada vez que hay un terremoto y un tsunami se lleva por tanto a todo el pueblo. Entonces, lo que quiero decir, eso es la habilidad del paisajista de moverse multiescalarmente, creo que esos fueron los temas que traté de, y además, interdisciplinaramente y ser facilitador. Bueno, del público privilegiaría a los profesores porque los estudiantes están en Encerrona con David hasta el sábado, ¿cierto?, están en acuartelamiento de primer grado, entonces ustedes lo tienen de primera mano para hacerle todas las preguntas, si los profesores tienen. ¿Esta va a ser la difícil? No, no creo. Pues digamos que lo voy a enmarcar más en la primera parte de tu presentación, ¿cierto?, sobre esa como recorrido y recorderis del contexto en el que se trabaja, que muchas veces asumimos que es una cosa ya sabida, pero hay un gran desconocimiento inclusive de generaciones jóvenes de por qué nuestras ciudades son como son, ¿cierto? Yo además, eso lo voy a conectar con una cosa un poquito más anecdótica, esta mañana hablaba con unos compañeros tomándonos un café sobre una cosa que me tiene bastante afectada porque es una persona muy cercana que vive en un barrio al límite entre Medellín y Bello, en la heladera nororiental, digamos que hay unos nuevos actores que no solamente son los que transforman el territorio, sino determinantes del territorio que es la criminalidad, ¿cierto? Entonces, en un barrio como ese le están dando a la población dos días a la semana el acceso al agua potable en la noche, al agua que no es potable, perdón, porque además es una toma ilegal. Pero todo esto viene a que, por ejemplo, Pedro Abramo, en Brasil, él habla de que estamos enfrentándonos a una nueva ciudad informal como una especie de segunda generación de ciudad informal, porque ella no solo se origina por movimientos del campo a la ciudad, sino que se reproduce ciclos de pobreza, etcétera. Pero, dentro de esas características que hay muchas más, está este asunto del tejido social muy roto por estos actores que son criminales, que son los que están determinando hasta las formas de las ciudades. Entonces, yo te quería preguntar si en el recorrido que llevas, que es un contexto amplio, obviamente no todas las ciudades tienen la complejidad de una como la nuestra, que además, si, como contaba ahorita la decana, te pusieron en contexto de todo lo que nos está pasando y lo que ha seguido ocurriendo hace muchas décadas. Si en ese trasegar que llevas hasta ahora te has encontrado con qué listo, en el buen decir, está el Estado, la comunidad y el ejercicio pues como técnico, pero es que también está la otra fuerza oscura, ¿cierto?, que determina las transformaciones del paisaje en la ciudad. Entonces, en esa ciudad informal, no sé si te has encontrado con casos de ese tipo y ahí, ¿qué cosas empiezan a generar esos equilibrios en esas tensiones tan complicadas? y esa era la pregunta fácil. Ajá. Ajá. Bueno, mire, no me he encontrado con, quizás por miedo de decir, déjame sentarme a trabajar con las fuerzas oscuras y tratar de hacer las partes del juego. No lo he hecho. Lo que sí he tratado de hacer es como uno puede contrarrestar las fuerzas oscuras. Es decir, y ustedes lo hicieron también. Es decir, si uno pasaba dos horas para bajar de Santo Domingo a pie con la posibilidad de que lo apuñalaran en una vuelta de un callejón y podía bajar flotando en el metro cable en diez minutos, pues, era una forma de acceder. Si uno podía crear alrededor de la estación un anfiteatro o un sedeso o una biblioteca parque o unas áreas deportivas, un mirador, obviamente aquella cosa que era impenetrable se transformaba en un sitio donde comenzaba a haber actividad y de alguna forma esas fuerzas oscuras comenzaron a amainar. Si esas, como ustedes saben, el crecimiento en las colinas, sobre todo en las nororientales, quedaba marcado por las quebradas. Es decir, se ocupó una loma, venía la quebrada, se ocupó la otra. Y frecuentemente la ocupación venía de gente de distintas regiones, de Antioquia y del país y en distintas épocas. Es decir, que para el ojo no oculto, un barrio de aquí es igualidad. No, no, no. Había organizaciones separadas y se asociaban a bandas criminales y de droga y frecuentemente la quebrada era el sector donde terminaba la basura, la abuela y los muertos. Entonces, cuando uno dice, vamos a actuar sobre la quebrada, vamos a crear los puentes que permitan que este barrio pase. Esas son operaciones urbanísticas que ayudan a disipar la fuerza del mal. Ahora, nuevamente, eso, las dos caras de la moneda. Uno, es accionar sobre territorios que ya existen para disipar las fuerzas oscuras y otro, creo que es más difícil aún, es poder actuar sobre el territorio que se están formando porque estas comunidades que están llegadas, que son más vulnerables, son las que pueden estar mayor afectadas por las fuerzas del mal. Entonces, en el libro este, sobre la creación de nuevos asentamientos informales, yo digo, bueno, los facilitadores de estos procesos que saben que están trabajando en zonas oscuras de violencia, tienen que poder tener una presencia y un cierto tipo de fisicalidad, fisicalidad, de sitio, de lugar, que hable de cultura de paz, que haga eventos en estos sitios precarios. Le voy a dar un ejemplo, quizás esto es el peor ejemplo, pero ustedes saben que una de las pocas contribuciones de la cultura universal de mi país es el sistema musical, el sistema. 280 escuelas juveniles, este conductor Dudamel, que es tan famoso, el de Los Rulos, salió de un barrio pobre y mira dónde está. Yo tuve la oportunidad de hablar con el fundador del sistema, un señor, mucho mayor que yo, que cuando era, yo era viceministro de desarrollo urbano, era el viceministro de cultura. Entonces, me fui a hablar con él, le dije mire, maestro, yo soy un urbanista, usted ha sido nominado por el premio Nobel de la Paz, pero yo encuentro una similitud entre lo que usted está haciendo con barrios populares, donde hay violencia, donde hay todos los problemas, y una educación formal musical, donde está combinando lo formal y lo informal, lo tradicional con lo pulido, más educado, lo que quiera. Eso es lo que estoy tratando de hacer a través del urbanismo, en donde estoy trabajando, con la fuerza popular, con los incentivos, el ingenio de autocontruirse, pero estoy introduciendo unas variables que puedan atender lo que ellos no pueden hacer solos, que es el espacio público, la reserva de los espacios, la preservación ambiental, y me dicen, caramba, suena interesante lo que usted está diciendo. Bueno, casi un poco llora, bueno, bien. le digo, miren, en estos asentamientos que se están formando, hiper precarios, de gente que está huyendo de la violencia, o que están saliendo de un barrio porque están en una casa sin nada, están haciendo familia, quieren crear un nuevo barrio, esos que se están formando, ¿usted cree que en esos espacios públicos, esa semilla de espacios públicos, podríamos apuntalar los procesos de paz con los sistemas musicales? suyo, ¿no? Me dice, ¡claro! Es decir, mientras estos padres están construyendo las primeras viviendas y buscando los materiales en los verteros de basura, ¿será que podemos comenzar educación de cultura de paz a través de música? Me dice, ¡claro que sí! Lo hemos hecho miles de veces. Y me dice, ¿pero qué hacemos? ¿Comenzamos a producir aulas donde tenemos 20 estudiando violín, 20 viola, 20 no sé qué, o comenzamos a tener conciertos de música clásica en estos barrios en tierra que no se han formado todavía? Ustedes hacen las dos cosas y no tienen que inventar la rueda, habla con mis técnicos, le dirán, ¿cuál es el tipo de escenario? ¿Dónde puede tener una suerte de anfiteatro natural? Hágalo bajo la mata de mango o la ceiba más grande que dé sombra y esa va a ser la plaza de su pueblo. Le digo todo esto porque hay trucos desde el punto de vista de actuación social y cultural asociadas con el tipo de espacio que pueden ayudar a disipar las fuerzas del mal aún en los asentamientos más precarios que se están formando. Pero tiene que haber voluntad de poder decir a alguien vamos a colonizar esos territorios y no dejarlos a la deriva para que la fuerza del mal actúe sola. Hay que tratar de meterse ahí. Yo diría que hasta el momento, hasta uno puede negociar con la fuerza del mal si es un win-win situation. No me copien, no me graben eso. Bueno, te le di una vuelta un poco elíptica, yo creo que por ahí va la cosa. Tienes que estar en el territorio y tienes que reconocer qué ocurre en cada cultura. Este tipo de fuerzas del mal, yo no las tengo en los países musulmanes donde no hay drogas, donde no hay alcohol, donde no hay este tipo de violencia, hay otro tipo de violencia. Muchas gracias. La pregunta es bien difícil, bien dura. Y esa era la fase. Bueno. ¿Alguien más, profes, se animan? Los estudiantes. Bueno. ¿Puedo decir un comentario más para animar a los estudiantes? Claro, por favor. Por favor. Cuando uno tiene una reunión con el alcalde o con los concejales o con líderes vecinales, donde siempre hay problemática, el problema es esto, no llega el agua y la violencia y no tengo casa y se inunda y qué sé yo. Y todo el mundo puede hablar de lo que quisiera para mejorar las condiciones ambientales. Una cosa es discutirlas y otra es poderlas plasmar en un material que uno pueda visualizar la solución. Es decir, un inmenso plano, una inmensa maqueta, una imagen. O sea, si yo voy a esta comunidad que se ha inundado cada año, no hablemos de los huracanes del Caribe, Puerto Rico, y que la gente tiene que entrar como un egipcio entre la casa parroquial y la iglesia, con un rancho en lo que es su iglesia de 1700 y le dice, tenemos una forma de que este pueblo no se inunda y que tengan una plaza bellísima para que puedan reunirse frente a la iglesia otra vez y se los muestran en las imágenes. Dicen, eso suena bien. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajo del diseñador y la forma de presentar las cosas gráficamente y verbalmente es una herramienta. Doy otro ejemplo de conciliación. Hay un profesor que se llama Ken Greenberg que fue uno de los artífices de la transformación de Toronto en un pueblo postindustrial abandonado en lo que es el pueblo hoy. Y él es un experto, aprendí muchísimo de él, donde entra en una reunión donde habrá diseñadores pero está la gente de la comunidad, están los concejales, está el alcalde, el ex alcalde, le quitamos los galones. Ya está. Usted es uno más del equipo. Vamos a meternos a trabajar. Pero ahí están los helicólogos, están los promotores, están desde la cámara de comercio, están del sector educativo y se ponen en cinco mesas todos con el mismo plano. Y digan, usted comience a marcar en el plano sobre el mandequilla aquellas cosas que desde su punto de vista usted defiende. Bueno, el ecólogo dirá, está quebrada y los pajaritos y no sé qué, no sé cuánto. El otro dirá, yo necesito unos terrenos para mi centro comercial, cada uno, el sector educativo dirá, me quiero mi escuela, mis canchas deportivas, cada uno comienza a plasmar su sueño, su visión. Y luego entonces, están una jornada en la mañana y se van a comer. Tres horas, vayan a comer ahí un puchero. Cuando vuelven, este señor con ese equipo han puesto todas estas capas de información y ven que coincide y que es conflictivo. y dice, mira, si movemos esto un poquito para acá, el centro comercial del otro no está montado sobre la ecología del otro y encima, este señor no sabe que ese centro comercial no solamente tiene una salida de la autopista, sino que va a ser servida por el sistema de buses, que el otro no tiene idea que estamos aplicando, o por el sistema peatonal que pueden llegar en bicicleta. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que a través de la operación de diseño están tratando de buscar consenso en situaciones que realmente son antagónicas y hasta que no lo ven en el plano y cuando lo ven en el plano dicen, bueno, de cien conflictos se redujo a tres puntos difíciles y tiene mayor posibilidad de ese plano y eso no es un estudio de veinte años, es una cosa que se hace en una reunión para que al final de la reunión digan, oye, como que esto fue, eso también tiene que ver con sembrar transformaciones y luego cuando se llegó a ese consenso vamos entonces a hacer el plan, vamos a refinarlo, vamos a buscar, pero esa habilidad de que la gente conecte, diga lo que piensa y con una solución que a través del diseño se atiende lo social, lo ambiental, lo económico, qué sé yo, pues eso, para eso es que le sirve a la maestría. Sean facilitadores. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que las reflexiones son muchas y podría ser interminable esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.